Todos somos gamers, todos somos esports, todos somos PRO GAMER PODCAST En estos días hay competencias internacionales, han salido una gran cantidad de juegos Por fin ha llegado la temporada alta de títulos, así que vamos a estar conversando largo y tendido sobre todas estas novedades Y como siempre les presento a mis amigos con los que voy a estar conversando en este episodio Comienzo contigo Fer, ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me he vuelto a grabar, el programa ha cargado bastante noticias, hemos jugado un montón Así que nada, pueden disfrutar ahí una hora, un poco más de una hora de full videojuegos ¿Cómo estás? ¿Qué tal Kloch? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del programa de podcast Espero que les haya gustado el anterior Hoy día tenemos unas cuantas noticias y ya comenzamos el peor momento del año El momento donde empiezan a ir todos los juegos ya El peor momento para tu billetera Y lo peor es que ya se me acabó el dinero, o sea que ¿Cómo voy a hacer? Todavía faltan como 5 juegos más O sea, recién comienzo ya no tienes, así que Hay que multiplicar los panes para poder jugar todo Hay que ir a visitar a la tienda argentina de Steam Pito, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿qué tal gente? Bien, bien, bueno, entre comillas, ¿no? Porque estaba enfermo esta semana Pero nada, ya contento de volver a estar con ustedes muchachos Hablando pues de esta apasionante industria como es la de los videojuegos Siempre, siempre cuidándose Y esta semana estamos los 4 Que esperemos que Eiffel también se pueda conectar a lo largo del episodio Así que tenemos bastante, bastante noticias como les comentábamos Así que vamos a pasar a lo que hemos jugado en este fin de semana Lo que jugamos esta semana Octubre es un mes cargado de videojuegos Y hemos comenzado este mes, estos días Con ya títulos que ya han estado saliendo Y que han estado llevándose la atención de esta industria Fer, ¿qué has estado jugando tú? Sí, pues ya empezó la temporada alta del año Bueno, la segunda, porque ahora ya inicios de marzo Por ahí es la primera temporada alta Y bueno, uno de los títulos con los que arrancó esto Fue Kina Bridge of Spirits Este videojuego del estudio Emberlap Que fue presentado en la conferencia de anuncio de PlayStation 5 Si mal no recuerdo Como uno de los tantos títulos que iban a acompañar el lanzamiento de la consola Se creía que era, pues en ese momento creía que era uno de los exclusivos de PlayStation 5 En su lanzamiento Pero ya pasados los meses Se confirmó que también iba a salir para PlayStation 4 Y también para PC Dicho sea de paso, es una exclusividad temporal O sea, no es que sea un... No es como, no sé, pues que... Que PlayStation ha comprado ese estudio Que es un juego hecho por ellos Emberlap es un estudio que ya tiene como 11 años de creado Pero que se dedicaba a hacer juegos... Perdón, no, se dedicaba a hacer animación Es decir, tipo Pixar, Illumination Así de ese corte Obviamente es más pequeño, ¿no? Pero no se dedicaba a hacer videojuegos Este es su ópera prima videojueguil, ¿no? Digamos, se puede hablar de ese término Y este... Y el juego tiene bastante de eso O sea, tú... O sea, se nota bastante la inspiración del estudio En... 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 O sea, tú ves las cinemáticas Y dices, wow, esto es Pixar O... O este... Uno de los estudios similares, ¿no? De que... Que ahora ya están... Tan en boga Y que... Que cada año lanzan producciones Tan... Tan buenas, ¿no? Y... El juego es un... Este... Un juego de aventura Pero con... O sea, yo... Justo en mi análisis Que ya está en más consolas Pequen Cherry Este... Pongo de que... El... El juego yo he encontrado Cositas de Uncharted Cositas de Tomb Raider Cositas de Pikmin Cositas de Zelda E incluso cositas de Bloodborne Así... Así imagínate la gran diferencia O sea, porque... Trata de mezclar Todos estos... Este... Elementos que hay De títulos ya más... Más asentados Y... Y... Trata de engranarlos Dentro de este producto Que en verdad Este... Tiene buenas intenciones O sea, el... El... La ambientación El... El... A nivel artístico De este juego Es hermoso O sea, tú... Te paras... O sea, hay momentos Que me paraba simplemente A observar Cómo habían diseñado El Poch Que las... Las ruinas Este... La puesta en escena Es muy muy buena O sea, es prácticamente Como les decía Un... Una película de animación Jugable, ¿no? Así que en ese aspecto Sí... Mis aplausos Para en verdad El problema creo que es El... El tema jugable O sea, el sistema jugable Es un poco El... Los movimientos de Kina Son un poco toscos O sea, hay un botón Por ejemplo, presionas L1 Y Kina activa como un escudo Que a la vez te sirve Para botar una especie De... 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 De aura Que ilumina las cosas En el bosque Y... Este... Y te sirve como para Resolver puzzles también Este... Ya... Ese... Ese como escudo En teoría, por ejemplo Si Kina es a Juan de Bloodborne Hay un parry Que tú haces En el momento justo Que te golpean Y con el cual puedes Contragolpear Ya... Ese escudo Funciona igual En el sistema de pelea De Kina Kina Bridge of Spears O sea, activas el escudo En el momento en el que Te está cayendo el golpe Y puedes empezar Un contragolpe O sea, en teoría Suena bacán Pero el problema Es que está pésimamente Implementado O sea No hay una coordinación Muy buena O sea Y la mayoría de veces Que lo he intentado Se siente muy aleatorio No se siente De que lo estás haciendo bien Si no se siente De que De que el salió Te salió por casualidad ¿No? Entonces Y como yo estaba jugando En el nivel más elevado De dificultad Ya llegó un momento En el que tiré Y dije No, no No puedo Con este sistema Voy a tener que Simplemente esquivar Así que perdí Perdí a esa oportunidad De hacer esos contragolpes Porque precisamente El sistema No está muy bien pulido ¿No? Igual me pasaba O sea Hay secciones también De plataformas Por eso digo Que tiene cosas Uncharted De Tomb Raider Este Igual Las plataformas Tampoco no están Al todo pulidas O sea Hay momentos en los cuales Yo estaba saltando Y se veía la saliente Que estaba pegadita Y Kina no se agarraba Y caía al piso ¿No? Y tenía que reiniciar todo O si había un avivísimo Caballero perdía ¿No? Y tenía que volver A reiniciar Desde el punto de guardado Así que Cosas así ¿No? O sea Como que Todas las mecánicas jugables Tanto en sistema de batalla Como Como en el Este En las plataformas Este Se nota que Falta mucho más trabajo ¿No? Entonces eso creo que Que terminaba de empañar Bastante la El Todas las Las buenas intenciones Que se puede decir Que tenía la El El juego ¿No? ¿Qué más? ¿Qué otro detalle? La historia La historia por ejemplo Tampoco me llegó a enganchar O sea La propuesta es interesante O sea En este mundo Este Hay Las Cuando una persona muere Su alma queda Este Obviamente Si va al más allá Pero si tiene algún Algún pendiente O Este Ha sido una muerte Muy Este Muy traumática Esa El alma de esa persona Se queda Vagando entre La Entre el plano terrenal Y el plano espiritual Entonces Para que Esa alma Pase al más allá O O lo que Sea En este En este caso Hay unos guías espirituales Que ayudan A esas almas Que Que vagan En este limbo Y Como su nombre dice Pues no Te ayuda a pasar Pasar Más allá En teoría Kina es una guía espiritual Pero No se explica bien Que Cuál es su origen Por qué lo hace O cuál es O En general Hay muchas cosas Que La historia No lo llega A A explicar bien O sea Hay muchas Muchos personajes También que aparecen Y que ya la conocen Pero no se No se sabe mucho El trasfondo En verdad La historia Si Ahí me Sinceramente Me dejó Con mucho Desensabor Porque Había La Como les digo Pues La premisa Era interesante Pero La historia El desarrollo De la historia En verdad Me dejó mucho Con muchas dudas Así que En ese aspecto Es muy Es una profesa Interesante Si Yo lo juego En Playstation 4 Y el juego Corre bien O sea Estable Sin tiempos De carga Excesivos Hay algunos glitches Pero Ya he visto En análisis De Playstation 5 Que también O sea El juego También glitchea En Next Gen Así que No es exclusividad De las consolas Viejas Pero si tienen Una consola Play 4 Y se desinteresa El juego No se preocupen O sea No es que corra Pésimo Corre bien Corre bastante Aceptable Y como les digo Es un producto Bastante Para apreciar Es muy bonito O sea No es imprescindible En verdad No te diría Si compro Lo sí o sí Pero Pero si me parece Una buena propuesta Es un buen inicio De Enverlab Como Como estudio Para Como estudio Ya de videojuegos Propiamente dicho Así que Nada Espero que Que ver más adelante Más proyectos de ellos Tal vez una secuela De Keenan No sé Pero vamos a ver Pues no Ah Antes de acabar Lo que me llamó Muchísima la atención Es que El juego No viene doblado Es solamente En inglés Con subtítulos O sea Me quedé sorprendidísimo Porque un juego O sea Ya sé que no es un exclusivo De Playstation Pero obviamente Siendo un juego Que al menos En consolas Es exclusivo De Play Que no haya habido Ese interés De doblar el juego Para localizarlo Al español Latinoamericano Me pareció Bastante llamativo Porque Es como que Acá se estrene En las salas de cine En un momento Sin pandemia Llegué La próxima La siguiente El estreno de Pixar Llegué solo en inglés Con subtítulos O sea Como que partes A todo Al público Entre comillas Objetivo Porque Este juego O sea Es un juego Para todo el público No es que sea Solo para niños Es para todo el público Pero Me llama la atención De que O sea Que no venga doblado Es un tema interesante Que Que bueno Queda como Como una anécdota Pudieron aprovecharlo Mucho mejor Pero era Kina Desde los trailers Se veía muy muy bonito En el apartado gráfico Y creo que Ese era un gran gancho Por ahí Cumple Cumple Con Crece su objetivo Realmente Confirma Que Lo que hemos visto En En los adelantos Y Está en el juego Y con Con mejoras Todavía Si 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 Bueno Lo que vimos En los trailers Era poco O sea La propuesta era Este Un juego de aventuras Con estos toques De pigmin Ah de hecho No olviden O sea No mencioné Los rot Los rot Son esos Entes pequeñitos Estas criaturas Que están Desperdigadas En el mundo O sea Que Bueno Su origen Al final Te enteras El origen De ellos En el En el En el juego No voy a decir Obviamente Para no Spoilerles Pero Estas criaturas Son Bien curiosas Este Y Y al final O sea Tú Uno de tus objetivos Es Es Encontrar La mayor cantidad De ellos Están desperdigados En En todo El En todo El bosque O las locaciones Que visitas Y Este Y estas Rot Te ayudan Y te hacen Toda la chamba Porque Este Si tienes que Resolver un puzzle O sea Tú Le ordenas Que ellos Cojan Un objeto Y lo lleven A otros lados Este En la batalla También ellos Te ayudan A distraer Al enemigo Mientras tú Estás Que lo golpeas O sea Es Es Una mecánica Interesante De hecho Es Una de las primeras Cosas que vimos En los trailers De presentación Pues Estos pequeños Personajes Que Que siguen Aquina En todo Momento Entonces Por ese Por ese Por ese Creo que Si Respondiendo A tu Pregunta Si Creo Que Si Ha Sabido Ser Una opción Interesante Dentro Del Catálogo Pero Como te digo No Si me dices Si o si Cómpralo No No te diría Eso Simplemente Es Una buena Opción Evalúalo Fácil Espera Que baje De precio Más adelante O bueno Si tienes Una PC También Competente También Ve Porque El juego Creo que En PC Está Un poco Más Rato Eso sí Curiosamente El juego En PC Es exclusivo De Epic Games No No está en Steam Mira es exclusivo O sea Fácil Debe valer Y Está A precio No No está a precio Completo Mira justo Estoy viendo En la Epic Games Store Y está 78 soles 78 soles Está Para PC No sé cuánto Estará para Playstation Las vamos A revisar Pero Si es para Play 4 Debe estar 60 dólares O sea Sería pues 200 y pico Soles Ahora que Bueno Que está bajando El dólar Felizmente A ver A ver A ver Vamos a Confirmar Ahorita 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 Está 40 dólares Está En la Playstation Store Así que No llega Como un Triple A No llega A los 60 dólares 40 dólares Que creo Que el que Tiene PC Le sale Muchísimo Más barato Así que Podría aprovechar Para Para Probarlo Así que Ya sabes Si es un juego Que les va a dar Para bastantes horas O sea Yo le he invertido Unas 15 horas Así que Y me faltaba Un montón De secretos De coleccionables Encontrar De hecho Para el platino O sea Una curiosidad Es que Para el platino Hay una velocidad Perdón Una dificultad Secreta Extra O sea Cuando acabas El juego Por más que lo acabes En el nivel normal O hard Te desbloquea Una 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 dificultad Extra hard Y si Tiene que pasar Esa dificultad El juego En esa dificultad Para poder Recién sacar El platino Así que Los cazadores De platino Tienen que Jugarlo dos veces Mínimo Y es más difícil Todavía Y más difícil La van a sufrir La van a sufrir Muchísimas gracias Fer Por tu reseña De Kina Bridge of Spirit Ya saben Pueden encontrarlo Para Playstation 5 Playstation 4 Y la PC Desde Epic Game Store Klox ¿Qué has estado jugando En los últimos días? Bueno en realidad Esta semana He estado Jugando Cosas Bastante variadas Pero primero Quiero contar Una historia Cerca de que De algo que me pasó Justamente ayer Ya estábamos Limpiando la casa Ya para Para ver Que se bota Que suele Que se vaya Y encontramos Justamente En una caja Encontré Mis viejos Mis viejos Revistas De Nintendo Power De Por ahí Del 2000 2008 Creo Si no me equivoco Por ahí Una década Más o menos Una década Y Eso ya cuando Ya estaba La Wii ¿No? Claro Justamente En los tiempos De la Wii Tengo Nintendo Power De Justamente Cuando se Anuncia Brawl De cuando sale WarioWare Tengo Final Fantasy 3 Tengo Knights Journey of Dreams Tengo Final Fantasy 12 12 Como Nintendo Prime Y también Zelda Twilight Princess Y están bien Pero bien Conservados Incluso algunos Todavía tienen Sus Sus posters Incluidos Tengo un poster Por ahí De Metroid Metroid Prime 3 Corruption Pero Estuve leyéndolos Y Algo muy interesante Que encontré Fue que En algunas De estas revistas Hay un Top Tops Videojuego Del año Y por ejemplo Tenemos Tengo acá Uno De Justamente De 2000 Gete 2007 Que A ver Creo que Está por acá Tiene un top De todos los juegos Del año De la Nintendo Power Donde básicamente Te dice Cuáles son los mejores Juegos De la DS El GameCube Todavía Todavía estaba vivo En esos tiempos Y también Obviamente La Wii A ver Entonces Por ejemplo Cuál creen Que haya sido El juego Del año Nintendo En el 2007 2007 2007 Wii recién salida Ese mismo año Wii Sports Está cerca Está cerca En realidad En realidad El juego Que se Llevó Casi todos Los premios Fue Zelda Twilight Princess Obviamente No sé Qué tan cerca Estaba Pero por ahí Andaba Pero Wii Sports Se llevó El mejor juego Multijugador Y el mejor juego De deportes Del año Aparte de eso También había Un montón De amor De la De editorial Por el Por el juego De Libre Legends También había Salido Justo ese año Y le pusieron Mejor soundtrack Creo que Mejor juego De DS Que en esos tiempos Creo que El otro También era New Super Mario Brothers Era el primer Super Mario Brothers Que si bien Recuerdan En esos tiempos Nintendo No era No era No era No era Gran cosa Los juegos de Mario Estaban en la baja En realidad Eran Eran cualquier Cosita Eso fue antes De que Mario De que Mario De que Mario Galaxy Regresaba El plataformero Al Al Conciencia De todos Porque en realidad Nadie lo recordaba Nadie recordaba Que era Que era Mario Y obviamente New Super Mario Brothers Era el primer juego Plataformero 2D Que regresaba A ser un juego nuevo Porque si recuerdan Los juegos De Advance Eran Todos Eran Ports De Super Nintendo Eran Por The Juicy Story De Mario De Super Nintendo Y hay un montón De cosas Pero también Aquí tengo Un EGM De El 2004 Que dice Top 15 juegos Del año No Top 15 Juegos Del milenio Y sus secuelas Ok Entonces Vamos a ir Por una lista Rápida Aquí Pero Está por acá Si no Recuerdan Las revistas Recuerdan Lo que es Buscar Página Tras página Yo ya no Que se te quede Ahí en el dedo Que lo intentes Cambiar de página Y se rompa Y ya No recordaba Eso Y que las páginas No brillen No es una pantalla Es una página Es un papel Entonces Tenemos El Ultimate Video Game Countdown De los mejores Juegos del milenio Número 15 Dance Dance Revolution La serie Obviamente Tenemos Número 14 Gran Turismo 3 Ace Peck El número 13 Tenemos NBA La serie NBA Street El número 12 Es WWE Smackdown Y la serie Death Jam Vendetta El número 11 Tom Clancy Splinter Cell Que en paz descanse Que en paz descanse En paz descanse Se pueden decir Muchas cosas El número 10 Es la serie Tony Hawk Pro Skater Que en paz descanse El número 9 Tenemos Obviamente Aquí te das cuenta Que es una Revista americana La serie Madden Número 9 En el número 8 Increíblemente Tenemos Soul Calibur 2 Soul Calibur 2 Este mundo te le encantó En ese momento Todo estaba Que era Era todo La moda El número 7 Tenemos La serie Super Mario Así que así Se dan cuenta Lo muy desprestigiado Que estaba Mario En esos momentos Lo muy olvidado Que estaba la serie En general El número 6 Tenemos Y esto es muy extraño Porque este es justamente En 2004 No es ahora 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 si yo dijera Que este juego es bueno Nadie me diría Nadie me diría De ahí lo contrario Pero en 2004 Si yo te dijera Que este juego es bueno Todos me vendrían Con el meme De que todo el mundo Lo odia El número 6 Es Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Que si bien recuerdan Hubo todo el desmadre De que en realidad Nunca jugabas Con Snakes Solamente jugabas Con Rector De los juegos de todo el mundo Vio a eso Aquí en estos momentos En el 2004 Todavía se dieron cuenta Que todavía era un juego bueno Ya hasta el cielo No estaba el meme Pero también justamente Aquí al costado Del número 6 De Metal Gear 2 Tenemos un pequeño avance En lo que sería Metal Gear 3 Para el Play 2 Que se viene justamente En otoño En 2004 No podemos esperar A ver que viene En el número 5 Tenemos La serie de Grand Theft Auto Y también Justamente tiene un texto Muy interesante Porque también Es en el 2004 O sea de que Están especulando Acerca del próximo juego Que se viene Les voy a Les voy a Les voy a leer Que es lo que dice En esta En esta En el 2004 Ya habían salido Ya este Vice City No Este 2004 Estaba Vice City solamente Muy bien Entonces Dice Que viene Este es el Este es nuestro Este es nuestro Último Nuestro Nuestro nuevecito Nuestro nuevecito Calientito Rumor de Grand Theft Auto Dicen de que El próximo GTA Puede ser Puede ser De que tome lugar En los 70 Y quizás se llame GTA Sin City Piensa Las Vegas Y quizás Quizás Nunca veas Un apropiado GTA 4 Porque Rockstar Quizás Haya dropeado Los números Por completo Así que Ahora Sin City En efecto Sería GTA 5 Con Vice City Siendo GTA 4 Eso nos dijo Algo útil Absolutamente No Excepto que Rockstar Ha confirmado Que su próximo Juego Saldrá En 2004 Y la Unica Y la Unica Razón Por la que Sabemos Es porque Hemos estado Revisando Entre su basura Imagínate Aquí En este momento 2021 Estimando Acerca De Si va a haber GTA 6 Y aquí Tenemos ese Pequeño texto Increíble Acerca De como Estaba Estimando De que Iba a salir Un GTA Que ni siquiera El nombre Ni siquiera Fue el nombre Ni siquiera Fue la fecha Porque fue al final GTA San Andreas Y esas En los 80 O sea que Absolutamente No sabían Lo que se esperaba Y justamente Estaban a la salida Estaban unos meses Que salía el juego Y es gracioso Porque eso Del regreso A los 70 Y todo eso Es lo mismo Que se habla De GTA 6 Algunos rumores Han prevalecido A pesar del tiempo Historia cíclica Historia cíclica Todo se repite En el número 4 Tenemos la serie Final Fantasy Aquí está Aquí está En la espera De Final Fantasy Crystal Chronicles Para el Gamecube Tenemos El número 3 Los Sims La serie Los Sims Y también El número 2 Teníamos Increíblemente Otra vez Otra vez Revista Americana El número 2 Es Halo 1 Todavía Halo 1 Pero Más increíble Tenemos el número 1 La serie De la leyenda De Zelda Que en estos momentos El único juego Que había El último juego Que había De Zelda Era el El Wind Waker Que Obviamente Todos sabemos De que En sus tiempos Fue detestado Por su Por su look Pero Aquí todavía Se le aprecia Al menos Muy controversial Esa lista La verdad Muy controversial Esa lista Ni siquiera Nada Street Fighter O Mortal Kombat O Call of Duty O O Silent Hill O Resident Evil También no está acá Nada de esos juegos Solamente Muy pocas elecciones Fue Era unos Años bien raros El 2004 Si me preguntas Bueno Entonces A pasado de esto A pasado de todas De todas las revistas Que tengo acá Que Sería bien bonito Que algún día Las pueda mostrar Están casi 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 nuevas Increíble Tómalas fotos Y las subimos Al Instagram De ProGamer Para mostrarlas Si vieras Algunas de estas Publicidades acá Aquí son chicas Full bikini Aquí no tenían Ningún problema Es 2004 Hacemos lo que queremos Nadie nos va a decir Nada Muy bien Aparte de eso También he estado He estado jugando No he estado jugando A Genshin esta semana Porque He estado formando Tanto que Literalmente llegué A mi momento aburrido Ya 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 no quiero volver A tocarlo por ahora Porque Ya Me cayó un poquito Aburrido El Genshin Por ese momento Así que he estado Tratando de Experimentar Cosas nuevas Como que para salir De la De la rutina Y he estado jugando Así Un juego Dos juegos Dos juegos En esa plataforma Que si Son juegos Si son Son salvajes Son absolutamente Satánicos He estado jugando Solitario Y rompecabezas En 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 Pinball 3D También Ese No Pero he estado He estado Básicamente Jugando Solitario Y Rompecabezas Porque Honestamente Es un juego Para chilear bien Solamente Pones tu música Y te pones A completar El A completar Un rompecabezas Y pierdas Una Media hora O una hora De tu vida Así nomás Y solitario También es divertido Porque es Es casi Random Porque tienes Que ver Cómo resolver El problema Con cartas Limitadas Y Es 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 Una Experiencia Que En general Muchos nos olvidamos Pero Son juegos Divertidos Para poder Simplemente No estar Digamos Le atiburrado De animaciones Y luces Y todas Las cosas Que tienen Los juegos Ahora Es Es una Experiencia Bastante Calmada Y Es Entretenido Porque Solamente Termino Mi día Y me Pongo A jugar Un poquito De solitario Y Nadie Me molesta Y Es Una Experiencia Bien Relajante Como En los Viejos Tiempos Y le pones También Tu fondo Temático A tu Solitario No 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 Lo uso Lo uso El práctico Nomás Seguro te cobran Porque son estos Juegos Free to play También Aparte De eso He estado También Ya Por dos Días He estado Probando El nuevo Juego De Smash De Nickelodeon He tratado De probarlo De todas formas He logrado Jugar Con cuatro Personas A través De Remote Play En Steam Porque parece que ya no funciona tan bien como antes O sea Y Remote Play ha sido la mejor opción Y también he tratado de jugarlo online Para probar el nuevo Netcode Y El juego De ahí voy a poner mis Mis impresiones En En la web De ProGamer Pero hasta donde he visto Es un Es un buen Juego En cuanto En cuanto A Que tan Bien hecho técnicamente Está para Co-competitivo Tiene reglas muy interesantes Las mecánicas Son Todavía Parecidas Porque Mira Imagina el problema Tenemos Smash Todo el mundo conoce Smash Todo el mundo sabe cuáles son las reglas de Smash Cómo son las mecánicas Y todo eso Y obviamente La El El género ha sido perfeccionado A una parte A un momento Donde es muy difícil Separarse De El gameplay general De Smash Como que Todo lo que haces Es tratar de empujar A tu oponente De la plataforma A Playstation All Star Trató hacer algo diferente Y En donde es solamente A través de De que tienes que Farmer de Super Para poder matar a alguien Y A no muchos Les encantó la idea Y Ahora tienes Este Nickelodeon de Smash Que Lo que hace Es replicar Algunas de las reglas Pero Modifica Los controles Del juego Por ejemplo Ahora El juego Tiene tres botones Tienes botones De ataques ligeros Ataques pesados Y ataques especiales Ataques especiales Igualito El de Smash Ve arriba Ve abajo Ve al costado Pero el ataque Ligero El ataque Pesado Es lo que sería Tu ataque normal En dirección Y también El ataque Es más El ataque Pesado Que solamente Haces cuando Golpeas El stick Contra Al otro lado Del Mando Lo Más rápido Y presionas El botón De ataque Y se Ataca Una carga Que es más Poderosa Esta vez Lo que han hecho En vez de poner Un stick Lo han puesto En dos botones Diferentes Así que Te da la libertad De no tener Que De tener que Confiarte De la precisión De tu stick Para poder jugar Lo cual es Un problema Bastante en Smash En especial Cuando quieres Usar los ataques Más ligeros Porque A veces Como estás jugando De forma rápida Es muy fácil Que por la Intensidad De mover El stick Simplemente Siempre te salga El ataque Smash Es bien difícil Y eventualmente Lo regalaron En el ultimate Donde te dieron La opción De poner Ataques ligeros En el stick Para que así Haya mejor Precision Pero En este Básicamente Lo separaron En dos botones Para que así Sea más fácil De jugar Y también Te da Unas cuantas Habilidades Mejores Por ejemplo Todos los personajes Tienen air dash Todos los personajes Pueden hacer Waves A través De la pantalla Que es bastante fácil El juego Es muy rápido Parece más Mele Que cualquier otro Smash Que haya habido Antes Y es muy divertido Lo estaba jugando Con cuatro personas Ayer Es La prima experiencia Smash Solamente Entrar Y sacarte El ancho Sin ítems En este juego Porque Hay muchas cosas Pero El gameplay Es bueno Todos los personajes Se sienten muy interesantes Todos tienen Como que Sus mecánicas Especiales O sus mañas Especiales Para poder Para poder Identificarlos Pero También como que Se siente un poco Como que le han puesto Tantas cosas Dentro del gameplay Del juego Que Ya se está empezando A romper Literalmente Los primeros días Hemos empezado A ver combos De De cero A muerte Combos infinitos Básicamente Te agarro con un golpe Y eso fue todo En especial Algunos personajes Y todavía Todavía Falta ver Qué tanto Pueden explorar Estas posibilidades Pero En cuanto a juego Ya El juego Está bien El juego Está bien Personajes También Stages Son No son formatos Increíbles Son más que nada Formatos Smash Una plataforma Y Tres plataformas Arriba Ninguna plataforma Encima Dos plataformas Una plataforma Es lo regular Que esperabías En un juego Competitivo En el En la acción De Stages Competitivos Para Smash Pero 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 Definitivamente Es decir A mí no me molesta Pero A cualquier persona Que espere A lo más De De este juego Como que Vas a salir Bien decepcionado El juego Es un juego De De poca plata Se hizo con poco dinero Y se nota Porque Tienes muy pocas opciones Todo lo que tienes Para jugar Es el modo Vidas El modo Tiempo Y un modo Extra Para poder Jugar Estilo Estilo Tekkenball Donde golpeas La pelota Para reforzársela A tu oponente Pero Eso es todo Modo online Tienes modo rankeado Modo Modo Quick match Y modo lobby Y tampoco Y tampoco Algo que Parecer algo Que yo no esperaba Yo no esperaba Que fuera tan importante Pero después A unas personas Así No se puede jugar Con dos jugadores Online O sea Que no puedes Invitar a tu amigo A jugar local Y de ahí Meterte a un juego Online Con él Solamente es Un jugador Por online Es decir Puede ser que sea L Pero todavía No está ahí En cuanto a extras Por ejemplo Extras le falta Bastante Los gráficos Se ven bien Algunas animaciones Son más o menos Ahí Pero Por lo general Los personajes Están bien Están bien Diseñados Lo que falta Lo que falta Es bastante En producción Porque no No hay voces De personajes En general No hay ni en inglés Ni en español En ningún lado Y la música Tampoco es de los shows Es como que Unas rendiciones Parecidas Que se parezcan Al show Pero sin ser Sujiente Como para que no Lo demanden Eso es lo que es Y Algunas canciones Son regulares No son No son malas No son malas Pero definitivamente No es lo que Alguien esperaría Cuando dicen No es No es La carta De amor De fans Que Que te puede dar Sakurai Con algunas más Como que no vas a No vas a tener Esa 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 impresión Gigante Que tienes Toda tu Toda la saga De personaje Ha sido Rendida En este videojuego Es definitivamente Como dije Es definitivamente El problema Es obviamente El presupuesto Que no tuvieron suficiente Para poder hacer algo Es un pequeño Es un juego Independiente Básicamente Que tuvo que usar La licencia De Nickelodeon Pero Aparte de eso Y unos cuantos problemas Que he tenido Con el online Donde he tenido Como que Rollback raro En algunos Stages Pero más que nada Mis impresiones Han sido buenas He jugado online A través del nuevo Network Que se siente Increíble Y eso es lo que Eso es absolutamente Lo que Bueno Hablando De la Noticia Futura Que vamos a ver En este momento Acerca de Sora Muchas personas Decían Que el anuncio De Sakura Es hora Básicamente Mató El juego Yo te digo Que no Absolutamente No Porque Porque puedo Jugarlo online A diferencia De Smash Este juego Si se puede Jugar online Lo he jugado Con gente Que me He jugado Con gente Que me ha dado Alrededor de 150 De ping Y nunca Sentido Ninguna Diferencia El Quick Match Es muy rápido Encontrarte gente Casi Te demora Seguros Encontrarte Allí O sea Que si entras Juegas Y no esperas Nada Lo cual Es Pucha Eso Eso Ni siquiera Se consigue En juegos Como Street Fighter 5 O Tekken Te dejan Esperando Minutos Hasta que Por fin Te encuentras Allí Es increíble Lo muy rápido Que es Es creo Que el juego Que me encuentra Peleadores Lo más rápido Posible Eso Que lo estaba Jugando Solamente En PC En este Momento Lo estaba Jugando En PC Y supuestamente La comunidad De PC De ser La más chica Pero te da Los dos juegos Rapidísimos O sea Que el Matchmaking Está muy bien Optimizado Como dije Unos cuantos problemas Con el Rollback De vez en cuando Algunas estrellas Pero aparte De eso Ha sido Una experiencia Muy buena Para que Puedas jugar Con tus amigos En especial Como dije Puedes usar Steam Steam Remote Play Para jugar Con gente Si está cerca En el país Si está en Perú Contigo Ahí es una buena Conexión Puedes jugar Con ellos Si puedes jugar De 4 Sin ningún problema A través de Online Sin que ellos Tenga que comprar Otra Otra copia O si ellos También quieren Comprar su copia Online También pueden Hacer O sea Que te ahorras Bastante Si quieres Jugarlo en Steam O también Ah Creo que también Justamente La versión de Play 4 Tiene un problema Donde no es Cross-gen Donde no puedes Jugar con gente De Play 5 O sea Que tengamos Mucho cuidado Con eso Últimas 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 Comentarios Es bueno Pero no esperen Demasiado Como que si quieren Un juego Que parezca Smash Que se pueda jugar Bien online Ahí está Eso es lo que Ustedes quieren Si quieren Si lo que Están buscando Es un juego Que respete O que Básicamente Te dé Las opciones De poder Experimentar Tu serie Favorita Como un juego De peleas Y toda La cosa De los fans Que le gusta No vas a tener Tanto eso Tienes que verlo Más como que Una versión extra De Smash Para que Puedes disfrutar Con tus amigos Y lo mejor Con personajes Que te han Acompañado Si es que eres De esta generación Que ha visto Nickelodeon Y te has ganado Con esas series Poder jugar Con ellos Es como Un extra Un plus Muy grande Así que Poderlos Acombatir Gracias Clock Y aprovechando Este corte También le damos La bienvenida A Eiffel Que ha llegado Y que Con ellos Ya completamos Los 5 miembros Del Pro Gamer Podcast Desde hace Ya varios episodios ¿Cómo estás Eiffel? Hola Yo completo El quinto niño De Akats Que aquí presente ¿Cómo están Chicos Los he extrañado Un montón Hola Leito Hola Fer Hola Cloj Hola Fitomeque ¿Cómo están? Los he extrañado Un montón Hola ¿Qué gustan? Hola chicos No estaba perdida Estaba jugando Dota Porque esta es la nano Ya seguramente Pasaron en que jugamos No, no Estamos justo En que hemos jugado Así que puedes aprovechar Y decirnos Que has estado jugando En estos días Ya bueno amigos Primero que nada Déjenme decirles Que he estado preocupada Porque faltaba poco Para que acabe la temporada Y yo he estado viciosa Con el TFT He tenido la verdad Muchas cosas que hacer Entonces siempre El TFT era perfecto Porque podía jugar TFT Mientras estaba en reunión De chamba TFT mientras pensaba Qué hacer TFT mientras escribía Mails Así que he estado viciosa Adicta al TFT Pero luego me preocupé Porque efectivamente Iba a terminar La temporada de LOL Y no he jugado Mis Rankings Entonces si yo no llevo A oro No voy a poder Tener mi skin victoriosa Que como ustedes saben Si son así son Lo dan Y es más Este año ya se reveló Que la skin victoriosa Que van a dar A las personas Que queden arriba de oro Va a ser Blitzcramp victorioso Y depende Si quedas en oro Platino Diamante Te van a dar Tus cromas respectivos En fin He estado ahí jugando Mis Rankings Muy contenta Por los resultados Ya me faltan Pocas partidas Para llegar Pero por otro lado Les cuento Que la nueva sensación Es que estoy Doteando amigos No lo puedo creer Ni yo me lo creo Estoy doteando Yo estoy feliz Doteando O sea He llegado al punto De decirle literalmente Oye Un totita Estás feliz doteando Pero estás jugando Con amigos O estás jugando solo O sea Si a veces juego solo A veces juego con amigos Cuando encuentro amigos Con los que jugar Pi 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 No sé He escuchado He escuchado De Eiffel Jugando Dota Pero No sonaba para nada Feliz Entonces Claro Pero Si es cierto Pero ahora Ahora si lo estoy Es más Hace unos días Me encontré con Zeus Así que ahora Gracias Zeus Lo siento Crovelus Ya no te necesita Así como Cuando tira Woody En el cesto de basura No Zeus es un gran Sí Entonces estoy practicando Y mi mayor logro Fue solarme un invoker Así que estoy feliz E iré practicando Como sabrán El hecho de empezar A jugar Dota Este Me ha tenido Particularmente emocionada Con este T.I Nunca había estado Emocionada con un T.I Este es el primer T.I Que me ha emocionado Así que estoy bien contenta Es más Me ha amanecido Viendo las partidas Así que ¿Qué les puedo decir amigos? Ni yo me reconozco Lo que sí les aseguro Aún me baño Todavía no he perdido eso Este Pero nada Estoy bien contenta Estoy contenta también Con el Mundial de LOL De el cual les comentaré Más adelante Y súper emocionada Este Ya también Este Ahora que he estado viendo Obviamente Los dos eventos Más grandes A nivel de esports Que tenemos que por así decirlo Son el Mundial de LOL Y el Internacional Este He hecho por ahí Unas comparaciones Y es muy chévere Porque ya ahora Que como que estoy ahí Metiéndome también En este juego Puedo hacer unas comparaciones Más interesantes Así que es fácil De eso hablaremos Un poquito más adelante Justo Es un palma Perfecto Con lo que vamos A hablar también Con Enrique Acerca del Mundial de Dota Así que Va a estar buena Esas comparaciones Sí, sí Claro que sí Pero ya nada Yo creo que eso nomás A ver Ah, he estado jugando Psychonauts también Uy, ya está Yo tanto he pensado Y por ahí Genial La verdad O sea No yo No voy a jugar el 2 Estoy en el 1 Le he vuelto a jugar Después de tiempo Y sigue siendo genial O sea Hay cosas Películas Animes Todo lo que tú quieras Que si lo vuelves a jugar Después de tiempo No tiene a veces El mismo impacto Es como que tú dices Pucha Recordaba esto Mucho más chévere O no O no recordaba esto Tan chévere O hay cosas que de chivolo Tú no las apreciabas Ala Eso significaba tal cosa Y me ha pasado Que la experiencia Con Psychonauts Ha sido igual de buena Es un gran juego Y estoy de verdad Haciéndome un hueco Para poder jugar El Psychonauts 2 Porque de verdad Me parece que es un juegazo Y estoy así Así No se imaginan ¿Ves? Leito aprende Creo que tú lo has jugado ¿No? ¿No, Klo? Sí, sí Yo me demoré Todavía no terminó Todavía no terminó ¿También terminó el 2, Klo? No Es que le quiero Lo estoy saboreando Pues no Ah, poco a poco Poco a poco Ah, no le estás devorando No le estás tragando Le estás comiéndole Y saboreando Me parece Es un plato fino Pues obviamente Obviamente Claro Pero no Sí, está bien Es una salchipapa Bueno, yo puedo hablar Claramente de salchipapa Sí, sí Es cierto No es una salchipapa Está bien Es una salchipapa Suprema tal vez Pero sí Bueno, eso y lógicamente El típico Hércules de siempre Que para los que saben A veces Siempre es un juego Que tengo instalado Sí o sí en mi computadora Sí a veces formate En mi computadora Es de los primeros juegos Que instalo Y sí o sí tengo que tener El Hércules Porque me desestresa Me desestresa Es como que digo Pucha, ¿qué hago? Ah, un Hércules Y me paso ahí un nivel Dos niveles Y de ahí se vio con mi vida normal Así que es todo en eso La verdad Siempre hay un juego así Pues, ¿no? Que es para pasar el rato Para destresarse Hace rato también Klaus decía Que jugaba a su solitario Para eso Así que siempre hay un título Solitario Solitario, pues El vater royal De la juego de cartas La gran pregunta, Fer ¿El solitario clásico O el solitario spider? Esa es la gran pregunta Clásico Nunca me gustó el spider A mí tampoco Pero quería escuchar a Fer Renegando Diciendo que el spider Son cosas del demonio No, no, no No, el clásico Siempre el clásico La otra es No, no, no Por favor El diablo del diablo Bueno, Isabel Es un gusto siempre escucharte Y estamos ahora sí Los cinco Aunque sea la mitad del programa Pero de acá en adelante Estamos los cinco Y esperamos que también Para los próximos episodios Estemos todos juntos Así que Es una alegría Estar con el team completo Nuevamente, gente Y yo lo que estamos jugando Este fin de semana Ha sido el título Que generó más polémica Creo en el año Después de Después de dos años No, después de un año En realidad Del lanzamiento del E-Football PES 2021 Que en realidad Era una actualización De plantillas del E-Football PES 2020 Se anunció Un gran cambio Que ya lo habíamos comentando En episodios pasados Que era Que PES Iba a cambiarse A llamar Nada más E-Football Iba a ser una plataforma Gratuita Y que iba a tener Actualizaciones Episódicas Periódicas En la que Iban a llegar Gratuitamente Para el jugador Después Muchas dudas Se originaron A raíz de este anuncio Y lo que nos dijeron Los de Konami Es que Este 30 de septiembre Pasado Iba a salir el juego Como una Prácticamente Una DEM Pero que Fue anunciado Con bombos y platillos Porque era El inicio De una nueva generación En los títulos De Fútbol Y la verdad Es que ha hecho noticia Pero no De muy buena manera Porque El juego Ha salido Con una gran cantidad De errores Y de horrores Que ya A estas alturas Creo que ya muchos Los hemos visto Y que han estado Viralizándose En internet Por los memes Por los Por los videos Por las recopilaciones Y tal Ahora Que podemos decir De fútbol Primero de que Cambia Cambia la jugabilidad De los que nos habían Presentado Con respecto A las entregas Pasadas Vemos Cambios primeros En los botones Estamos hablando De un mando De Playstation Que por ejemplo Ahora con el L2 Vas a tener que O puedes marcar A tus rivales O puedes Mantener el balón Cuando tú La estás llevando Es un cambio Interesante A mi parecer Pero que creo Que ha sido Uno de los principales Problemas Porque más allá Del Nuevo aprendizaje Que están realizando Los jugadores Del Clásico PES Es que Ese tipo De animación Está provocando Una cantidad De glitches Terribles No sé No sé si a ustedes Les ha pasado A los que hayan jugado Y yo por ejemplo Todos van a decir No porque No he jugado El rival Por ejemplo Va Y tú vas Lo marcas Con el L2 Y cuando chocan Los dos rivales Como que los dos Empiezan así Como a empujarse Y la pelota Está por otro lado O sea Sucede Un glitch Muy Que a mi me ha pasado Muy comúnmente En el que está así O por ejemplo También ¿Tú los jugaste En PC o en Play 4? He jugado en los dos Los he jugado Los he jugado en los dos Porque dije Quiero ver Cómo funcionan Y algo curioso Es que Por ejemplo La Play Me corrió mejor Que en la PC Creo que tuvo Mejor desempeño En la Play Que en eso Otra cosa también Hablando de eso La inteligencia artificial Porque como Recordemos Este primer demo Primero hay Juegos contra la CPU Y juegos contra Online los fines de semana En eventos Que son En los que te brindan Un cierto grupo De equipos Y este Contra Uno muy limitado Ahora Contra la CPU Creo que ha habido Errores muy 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 graves Que te quitan La experiencia Por ejemplo Uno muy habitual Que me tocó Es que Cuando el arquero Rival Sacaba Siempre hacía Dando pases A su compañero Así Al primer defensa Que encontraba Lo marcaba Y le quitaba Eso era Eso me pasó Hasta en cinco partidas Seguidas Era así Sacaba pase Lo marcaba Intentaba meter gol Las cinco partidas Me pareció Me pareció Igual Y como que ya Como que ya Un poco Me parecía Muy muy limitado El tema De la inteligencia artificial Ahora Los gráficos No son los mejores Pero tampoco No me quejo No es que lo vea Demasiado mal Pero si se han reciclado Muchas cosas Por ejemplo En el caso De los aficionados Si lo miran Así De a grosso modo No pasa nada Pero si pausan Por ejemplo O toman una captura De cuando está Celebrando un gol Se darán cuenta Primero De que las expresiones Faciales son Terriblemente horribles Y que Aparecen Da miedo Más bien Si O sea Da miedo Y lo peor es que Ves a una persona Como tal Y avanzas un poquito Más allá Y lo ves nuevamente Está la misma persona Con el mismo Con el mismo Vestuario Celebrando Celebrando tu gol No parpadean Su boca abierta O sea Que es muy Muy de terror Y Y para Para dar Para darle paso A ustedes A los que han jugado Este Otra cosa es que Independientemente De eso Dentro de todo Lo feo que hay En este título Yo creo que Hay algo Que puede salvarse En lo particular Me pareció Muy interesante El tema De que Hay mucho Un poquito más Se intenta dar Fluidez al partido En los tiros Libres En los saques De metas En los saques Del costado Aunque sigue Con el error De que por ejemplo Hay algunas veces Que te da Te hacen una falta Y viene Y te pitan Y está la animación De que ya puedes sacar Pero muchas veces Sigue con el error De que Estás a punto De sacar Y justo cuando Vas a sacar Pantalla carga Así De un segundo Pero que te quita Que te quita Esa fluidez O otro caso También que me ha tocado Bastante Es que cuando Te meten una falta Al toque Llega la repetición Así De manera disruptiva Que queda muy mal La animación Y que no te da Que te quita Que te quita Completamente Del grado De inmersión Que puedas tener Con este título Pero Independientemente De eso Yo le pongo Un poquito más De fe Al juego Porque Los cambios En jugabilidad Me parecieron Interesantes No sé ustedes Quienes han estado Jugando Que les ha parecido Este primer Lanzamiento De eFootball Bueno Yo si Si lo he jugado Bastante O sea Le he dado unas Casi todo El fin de semana Y si Coincido contigo En cuestión De las buenas Intenciones Del cambio En la jugabilidad De hecho El juego Lo siento Mucho más Pausado O sea La jugabilidad En general Es mucho más Tiene un ritmo Más pausado Y más realista Lo cual No me parece Mal Porque obviamente La comunidad Pedía ya Cambios En la jugabilidad El problema Es que Como dices O sea Todo lo que Las buenas Intenciones Que se ha tenido Está mal Implementado Y eso ha generado De que Pucha No se disfrute El juego En verdad O sea Hay mucho Mucho por trabajar En ese aspecto Y siento que Por más que ya Konami Y bueno El propio Robby Ron Cuando nos entrevistamos Tanto Leo Tú O yo En más consolas Reconoció De que esto Era una especie De demo Y sí O sea Puede verse Como una especie De demo Pero también Sin una demo Estaba recontra Sesgada O sea Solamente había La opción De jugar 5 minutos No se podía Las demás opciones Estaban bloqueadas O sea Aparecían Pero estaban bloqueadas Habían apenas 9 equipos Como ya mencionaste 6 estadios De los cuales Uno era uno Creado Pues el estadio Konami Y bueno El estadio de fútbol Se llamaba ahora Solo una pelota Apenas dos niveles De dificultad Este Lo que más me indignó O sea Yo quería Aprender a jugar Y había un modo Hay un modo En el juego Cuando entren Pueden ver Que hay un modo De entrenamiento Pero Entré Y era un video O sea Así que Este No hay Todas esas opciones Que Mínimas Que se podría exigir Para que Una demo Y más aún Siendo un juego Que Que necesitas Aprender a jugar Porque Lo único Modo de aprenderlo Es jugándolo Y si te sueltan así Como dicen Te sueltan a los leones Entonces Tú ve cómo aprendes No me parece bien O sea Hay un tutorial O sea Hay que decirlo Es un partido Argentina-Brasil Argentina-Brasil Portugal-Perdón De arranque Pero Pero no es suficiente Pues es simplemente Cuando vas a llegar Un momento En el que vas a patear Te dicen Haz esto O cuando va a abrir una marca Te dicen Haz esto Pero no No es que tú lo puedes Practicar en un modo De entrenamiento Propiamente dicho Entonces Yo creo que sí Hay mucho 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 Por mejorar Y cambiar De hecho La propia Konami Al día siguiente Del lanzamiento Lo más curioso Y lo más triste Era que El día siguiente Del lanzamiento Llegaba FIFA 22 Con todo lo alto Y Konami Tenía que publicar Ese mismo día Un comunicado Pediendo disculpas A la comunidad Por sacar un juego Con tantos errores Y tan incompletos Yo pienso Yo pienso que este juego Esta demo Debió haber salido Mucho tiempo después Fácil de acá Un mes O dos meses Ya bien establecida Y ahora están Contra el tiempo Tienen que lanzar Un parche Para arreglar Todo esto Y aumentar La cantidad De 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 Cantidad De Contenido ¿No? O sea Porque Hay cosas Básicas ¿No? O sea Por ejemplo El propio hecho De no poder jugar Online con un amigo O sea Este No puedes No puedes hacer matchmaking No puedes hacer una partida privada Y creo que tú Este Leo le llegaste a preguntar Eso a Roby Este Si iba a ser de pago O no Y no te supo responder Así que Queda ahí el temor De que Sí Queda el temor De que eso sea de pago ¿No? Imagínate Es una cuestión básica Pues ¿No? Imagínate que eso sea de pago Le quita mucho A A lo que puedas Este Hacer Incluso a los torneos Y tener que pagar Por Una microtransacción Es algo que puede Ahuyentar a muchos jugadores Ahora Bien lo que dices Estoy muy de acuerdo En que El juego pudo haber salido En un mes En dos meses Y no hubiese pasado nada O sea Los de Konami Sacaron ese 30 de septiembre Siendo muy conscientes De que iban a enfrentar A FIFA 22 Querían robarle No sé Algunos jugadores No sé cómo querían No sé cuál era su estrategia Pero estaba muy muy Enfocado A A la rivalidad Que hasta ahora Este Que todos los años Se venía repitiendo Pero lo lanzaron Con un producto Muy pobre ¿No? Pudo haber salido Un mes después Y creo que nadie Le hubiese dicho nada O sea El cambio Es tan grande De pasar de un juego De entrega anual Con Con Como se llama Pagado Con Con ciertas características A uno free to play Y que ofrece Y que Que promete tanto Que Yo creo que La comunidad De jugadores No se hubiese Sentido Ignorada No se hubiese Sentido Este Atacado O no sé cuál es En sí La palabra El término Correcto Pero No creo que hubiese Sufrido tanto Esperar un mes O esperar dos meses Para un producto Que pudo ser mejor De lo que hemos visto Y que Más de todo Iba a ser gratis Bueno Creo que Por ahí Debieron pensarlo Un poco mejor Y ahora tienen La gran carga De Primero Haber generado Impacto Negativo En la comunidad Haber generado Desconfianza Haber generado Muchos Sentimientos Encontrados En los jugadores De antaño Y haber generado Que muchos jugadores Piensen ya En considerar En irse al otro bando Pues no En irse a jugar Un FIFA Que aunque no haya Cambiado Drásticamente Y es algo Que generalmente Los jugadores Piden En los jugadores De fútbol Que haya mejoras Sustanciales Por lo menos Se ve bien Se juega bien Y tiene una gran cantidad De licencias Así que Muchas personas Estoy seguro Van a considerar Mudarse A otra franquicia Y es un duro golpe Que la propia Konami No sé Cómo Qué ha pasado No sé Si Le ganó El entusiasmo Cómo habrá sido Pero que hicieron Una muy mala movida No sé Qué piensan ustedes Sí Igual Coincido No debería haber salido Hasta ahora Pese a que La misma Konami Dice que ya Ya no considera A FIFA Su competencia Pero Haber salido Un día antes De FIFA Pues obviamente Era El mensaje Exacto Es una jugada Muy clara Concuerdo igual Que ustedes Creo que cualquier persona Hubiera podido esperar Y tal vez Aunque ahorita Todos digamos Hubiera Quería esperar Un poco más Para tener Un mejor resultado Algo mejor Un producto mejor Tal vez en ese momento Nos hubiera O sea Todo el mundo Hubiera dicho No pucha Otra vez están pateando El juego Están demorando más Pero creo que es preferible O sea Hubiera sido preferible Mil veces Ese tipo de comentarios De que otra vez Se patea el juego Otra vez tal A tener un producto Como este Que de verdad Lo único que ha generado Son comentarios negativos Y que mucha gente Ni siquiera se anime A probarlos Y eso Creo que va a ser El golpe El golpe más fuerte Porque al final Prácticamente Se metieron una bala En el pie Y lejos de beneficiarse O perjudicar A su principal competencia Entre comillas Se perjudicaron Ellos mismos Y se han perjudicado Y mucho Ahora solamente Esperar Para que llegue Un parche Creo que para noviembre Se ha prometido Una serie de actualizaciones Y esperemos que para Ese mes Ya también esté llegando El parche De todos estos errores Glitches Books El parche Lo anunciaron para octubre No han dicho cuándo Ah para octubre La actualización Si de contenido Y Imagino plantillas Si es noviembre Pero el parche Para arreglar El parche de emergencia Es este Vas a ir antes Sí Ajá Ya entonces Mejor todavía Para que puedan Para que puedan Este Solucionar este problema Porque ya lo he convertido En el juego Peor valorado De la historia de Steam Y con eso Ya te dice mucho Obviamente Como También he visto Varias Publicaciones Hay gente Que le tiene fe Y yo creo que Los jugadores Las personas Que se hayan visto Un poco atemorizadas Por todos estos comentarios Yo creo que le podrían Probar Dar una probadita Es gratis Lo mejor Lo mejor de todo esto Es que Puede quitar un poco De tiempo Descargarlo Y probar un par de partidas Ajá Pero no te cuesta nada Así que Yo creo que Lo pueden hacer Pueden probar Esos cambios En la jugabilidad Que Como bien decías Per Son muy buenas intenciones Obviamente No están pulidos Ni nada Por el estilo Pero creo que Ya puede ser Como una probadita Para algo Que puede venir En el futuro Que con mejoras Puede llegar Al punto A un punto Respetable Decente Y que puede cambiar Como tal A las franquicias De juegos Que también Dicho sea de paso Y que vamos a comentar En el tema De las noticias Ya FIFA Está cambiando Está planeando Hacer un cambio De estrategia Así que Para bien o para mal E-Football Parece ser Una decisión Que se iba a tomar Tarde o temprano O sea Cambiar de pesa E-Football Solamente era cuestión De tiempo Lastimosamente Fue muy prematuro Por el Título que hemos visto Pero que Iba a pasar Tarde o temprano Así que es mejor Adaptarnos En lo posible En lo que venga Sí Igual Hemos visto varios juegos Que a pesar de que Su lanzamiento Ha sido muy malo Han sabido regresar No son Nomás Sky Y otras franquicias Mucho más conocidas Este Y si estos juegos Han regresado Yo estoy seguro Que sí Bueno PESA BariFootball Este De verdad Yo creo que puede regresar Como tú dijiste Lo mejor es que es gratuito Así que El hecho de que No pierdan esta poca gente Y que se pongan las pilas Para solucionarlo así Va a ser de que tal vez Puedan regresar pronto Este A otra vez A que la gente lo prefiera Y que no pierdan Mucha comunidad Sobre todo Que es lo importante Exactamente Y bueno Así pasamos Gracias más bien Por todos Por sus comentarios En lo que han estado jugando En estos últimos días Y así pasamos Al tema De las noticias Semanales Actualidad Gamer Enrique ¿Qué noticias tienes Para nosotros En esta semana? Ya Bueno Para comenzar Ayer Bueno Hoy En la madrugada En realidad Square Enix Confirmó Que Koichi Sugiyama El compositor De la De la franquicia Dragon Quest Falleció Falleció en realidad El 30 de septiembre Pero Finalmente Fue Hoy Que Confirmaron El deceso De este Compositor Y Bueno Representa un duro golpe Para el Sobre todo Para la escena Musical De los videojuegos Porque Koichi Sugiyama Ha sido El compositor Más longevo Creo yo De la historia De la historia En general De la industria Falleció En los 90 años Ha estado trabajando En la saga Desde su inicio Desde su primer juego Junto con Akira Toriyama Que se encargó De los diseños De personajes Y de monstruos En general Y Yuji Horii Que en realidad Es el que ideó Pues no Todo el tema De la franquicia Y tal Particularmente La muerte De Sugiyama Es Quiero decir Interesante Pero a la vez No Porque Si bien su obra Ha sido muy respetada Y muy aclamada Por muchas personas ¿No? Y ha inspirado Una legión inmensa De compositores Sobre todo japoneses Que tienen a Dragon Quest Como Su santo grial El Dragon Quest En Japón Es enorme Es mucho más grande Que cualquier otra franquicia Creo que Que exista En la industria Quizás a la altura No sé De un Super Mario Que Como funciona En el occidente Pero también Pues Sugiyama Ha sido una Figura muy Controversial ¿No? O sea Es ultranacionalista Misógino Homofóbico Transfóbico Tantas Tantas Este Tantos Tantos episodios En los que Demostró pues Que una Muy buena persona Precisamente No era ¿No? También Legó los crímenes De Guerra ¿No? De Japón En la segunda guerra mundial Un montón de cosas ¿No? Que a menudo Pues lo ponían Bajo el ojo público Incluso Square Enix Salía a disculparse Y él no Él no precisamente No se disculpaba Sino la misma compañía Tenía que disculparse Por las Por las declaraciones Tan polémicas Que hacía ¿No? En todo caso Pues es La partida De una persona Que como dije ¿No? Influenció a tantas personas A tantos Creadores A tantos compositores Pero bueno Que Lamentablemente Al final de su vida Pues va a ser recordado Más por sus También por sus temas Controversiales ¿No? Y bueno Por otra parte Este Comentar ¿No? Del tema de Dota De International ¿No? De International 2021 Finalmente arrancó El mundial de Dota 2 Y La verdad es que Nos ha dejado partidas Bastante emocionantes Actualmente solo está En fase de grupos ¿No? Este Pero de todas maneras Las partidas que Que ya se han realizado Nos dejan ver El nivel Que tiene Actualmente La escena competitiva ¿No? Sobre todo La escena competitiva China Porque son los equipos Chinos los que Están en las primeras Posiciones De las tablas De ambos grupos Es bestial Lo que hacen Los equipos De China Dime Disculpa Quería consultarte Una cosa Yo no tenía entendido Que ese torneo Iba a realizarse Con público Pero ¿Qué pasó? Al final Solo los equipos Están ¿No? Sí Justamente por el tema De De regulaciones Por lo Lo del tema Del COVID De la pandemia ¿No? Que desgraciadamente Aún no No pasa ¿No? Sigue estando Muy muy vigente En varias partes Del mundo Y nada Al final Se decidió Que se iba a optar Para Por No Para hacerlo Sin público Pasa que Afortunadamente Algunos miembros De De equipos Profesionales De Dorota Que iban a participar Se han contagiado Días antes De The International Entonces Para asegurar Ya ¿No? O sea Para asegurar Tanto la seguridad Del público Como los mismos jugadores Y todo el equipo De producción Que está realizando Este gran evento Es que al final Decidieron Este Al final No hacerlo Por todas las marchas También que había En este país Pero igual A pesar de que Si bien es cierto Es una buena decisión Por lo que Si bien se han contagiado Súper rápido Ahí nomás Las otras personas Que estaban También se exponían Sigue siendo Una noticia Muy triste Porque hay muchas personas Que han ahorrado Mucho su dinero Y que han estado Esperando todo esto De acá Hay personas Que ya han viajado Y que estando allá Se han dado Con esa noticia Entonces A pesar de que Les reembolsen El dinero De su entrada Creo que Ellos se quejan Con el mal sabor De simplemente No haber podido estar Y bueno Aparte el dinero También de sus vuelos ¿No? El ida La vuelta La estadía Y todo eso Entonces Creo que igual Es un O sea Si bien es cierto Es por la seguridad De todos Igual creo que Sigue siendo Una noticia Muy triste Para sobre todo Los fanáticos De Dota Sobre todo Considerando Que el international En realidad O sea Hay que aceptarlo No va a ser igual Sin público Ahí apoyando A los grandes Que queden clasificados Para el evento principal Una pena De verdad Pero bueno Con todo este problema De la pandemia Y tal No se puede hacer Mucho Para mantener Seguro Al público Y a los equipos Mimos que están ahí Y a la producción En general Sí Y bueno Como seguía comentando Lo que también Nos sorprendió Y nos dejó Bastante satisfechos Fue pues A nosotros Como peruanos Es el desempeño De Vizcoast En el torneo Ha empezado bien Si bien Si bien perdió Dos partidas Iniciales Contra Si no me equivoco Fue contra Elephant Un equipo Un escuadar Contra los chinos Contra los chinos Sí Cayeron pues Dos a cero En el set Para tenerlo en claro La fase de grupos Es un best of three Se juegan No es un mejor de dos Un mejor de dos Perdón Un mejor de dos Puedes ganar Puedes empatar también Igual no importa O sea No es que se juegue Una partida más Y es que vamos Empatan O sea que se queda Con ese Con ese resultado De empate Y sí O sea Vizcoast Como dije Perdió contra Elephant Pero Ganó Contra Team Secret Que es uno De los equipos Top De Europa Muchas personas Dicen que Es uno de los favoritos Del TI Pero bueno Los que ya estamos Viendo Este evento Por tantos años Sabemos que Secret pues Nunca tiene como que Su mejor desempeño En el TI Siempre se quedan cortos Siempre se quedan como Los decían Los eternos favoritos Pero ahora creo que Ya ni favoritos son Entonces Pero de todas maneras Es un equipo top Y que Vizcoast Le haya podido ganar Este es un Un gran gran resultado Que los ha dejado Cuartos en En la tabla de posiciones De su grupo ¿No? Del grupo B Lamentablemente Con Thunder Predator No pasó lo mismo ¿No? Thunder Predator Sí perdió Sus dos Este Sus dos sets De juegos Contra OG Y contra Si no me equivoco Creo que la otra Fue contra Alliance Ajá Contra Alliance Sí Igual déjame decirte Que esa partida La primera partida Que tuvieron con OG Este Me parece que fue Un buen Dota Si bien es cierto Creo que tal vez Fue la falta de experiencia En The International La diferencia de OG Lo que le jugó en contra Creo que si es que Hubieran tenido Esa pericia Que ya tenía OG Estuvieron podido Tener mejores resultados ¿No? Porque al inicio O sea Los chicos Estompearon en kills Pero creo que simplemente No supieron capitalizar Ese oro En objetivos Este Y bueno OG como buenos Oros viejos Sabían ¿No? Que estos modas Se ganan por objetivos No por kills Así que hicieron lo propio Y a la larga Con todo este oro Y objetivos Este Pudieron armarse mejor Y emparejar Todo este asunto ¿No? Igual Me pareció genial Porque habían unas TF súper chéveras Súper chéveres Unos banqueos alucinantes Así que Yo Es el primer The International Como les dije Que me he quedado así Mirando Despierta Me decía Renegando Porque es más Se demoró en empezar Se empezó Pero se demoraron En empezar Las partidas Aproximadamente De 40 minutos A una hora Este Cosa que Me dejó así como que Pucha Ya Tengo un sueño Por favor Pónganme algo Porque me duermo Dos de la mañana Aquí en Perú Diez de la mañana Allá Para todos los jugadores Que están allá Entonces ya está Por favor Pónganme algo En la vena Porque si no Me duermo Entonces Creo que esos son detalles Que si deben de mejorarse Pero yo la verdad He estado bien contenta Con los juegos Igual He estado súper emocionada Apoyando a todos los equipos Peruanos Y sobre todo Me siento contenta Porque Este Creo que Hay mucho talento De hecho Hay mucho talento En cuanto a Dota Este A nivel internacional Así que Creo que Si se sigue explotando Este Más Y chambeando más Y apoyando más A esta escena Se puede llevar más No se puede llevar a más Porque no Quién sabe Acá unos añitos Campeones del TI Se imagina Claro Y lo impresionante Considerando que La base de jugadores De Dota Pues Siguen deceso Y a pesar de eso El TI se mantenga Como un evento Tan relevante Sobre todo Por el pozo Que siempre Pues no Aumenta cada año Y son cifras bestiales Sí De verdad Este año Creo que Fueron 40 millones De dólares Si no me equivoco Un poco más Así que Bueno Ahí está El gran Gran post Que hay Para el ganador Del TI Sí Justamente Iba a mencionar Para rescatar También El desempeño Del otro peruano Que está En el TI De Timado Que pertenece Al equipo De Dain Que en sí Es una escuadra Más norteamericana Pero De todos modos Este Timado Está ahí Como Jugador de posición 1 Así que No hay que Olvidarnos De sus méritos Que pudo Pues Concretar Un Una Una victoria Este Si no me acuerdo Exactamente Contra quién fue Este ¿Recuerdas Eiffel? Contra qué equipo fue No fue contra Elephant No lo recuerdo ¿Cuál? O Invictus Invictus ¿Ven entró? Hoy día Este Undai Perdió Contra Este Virtus Pro Empató Contra Invictus Es un equipo chino Que está Primero En Y También Ganó Contra Team Acer Así que Fue De los Tres Equipos Con Peruanos Fue el Único Que jugó Tres Partidas Hoy Y que Ha sacado Un desempleo Una victoria Un empate Una derrota Y se posiciona No quinto En la tabla Así que Va bien Va bastante bien Esperemos que Mañana Thunder Pueda recuperarse No sé si mañana juega En realidad O en el día Que le toque Volver a jugar Pero Esperamos que se juega Lo importante Creo que Ahorita Thunder Está complicado Obviamente Quisiéramos que llegue Entre los cuatro Primeras puestos Pero Lo que importa Es que no llegue Último Porque si llega Último De los dos grupos Los dos últimos Salen eliminados De la fase de grupos Ya no tienen opción Para más Los cuatro primeros Clasifican A la llave De ganadores De los playoffs En este caso Viscos Está cuarto En el grupo B Así que Hay Mucho Que se puede Pelear Por estar En uno de esos Cuatro puntos Uno de esos Cuatro Puestos Perdón Y bueno Ahorita Undying Está en el puesto Quinto Del grupo A Obviamente Primer día Nada más Pero así que Puede seguir subiendo Lo que sí es que Thunder tiene que salir Del último puesto En el que está ahorita Tiene que ganar Empezar a ganar partidos Sumar puntos Si es que no quiere Despedirse Tempranamente Del TI Porque Ya a partir De los playoffs Creo que ya hay Un poco más De Mayores premios Mayores postos Y claro está Siempre la posibilidad De que se pueda Llegar hasta las finales Del International Pues no Que siempre El deseo Que han tenido En la comunidad Peruana Y que ha tenido Ya muy buenas Representaciones Acordémonos Del 2019 Si mal no recuerdo No sé si 19, 18, 19 Creo que fue en el que Viscos Con la escuadra De Infamous Llegó a octavo puesto Mundial Y se llevó Un millón de dólares Así que fue La mejor representación Hasta la fecha De un equipo Peruano Y un equipo Latino En realidad Así que En esta ocasión Están repitiendo El plato Están que lo hacen Bien Y también Van por más Así que Las mejores De la suerte Para todos Los equipos Latinos También está El equipo De SG Que son Los brasileños Que hoy día Acabaron 0-2 Que también Están un poco Complicados En la tabla Pero también Desearle las mejores De la suerte Así que Lo bueno Es que En la región Está que Da que hablar Y que El Dota Saben Es un deporte En varios En varios países Perú, Brasil Hay gente En Bolivia Hay gente También En Chile Argentina Que siempre juega Esto Así que Hay bastante Público latino Que va a estar Apoyándolo En estos días Gracias Gracias Enrique Eiffel ¿Cuáles son tus noticias De esta semana? Bueno A ver Yo voy por ahí Justo Ya que estamos Hablando De International Claro que sí Vamos a hablar Por supuesto De Worlds 2021 Que es el Mundial De LOL Este Otro gran evento De eSports Importante Y que en este año Ha coincido En paralelo Con The International ¿No? Debido a los retrasos Que ha tenido Este evento De Dota Y que bueno En realidad No compite mucho Porque el público De Dota Y el público De LOL Son distintos Pero igual Este Una vez más Tenemos A nuestra escuadra Latinoamericana Infinity Representándonos Lamentablemente Ya han quedado Eliminados En esta Primera Fase Play-ins Este Y el escenario Es el mismo Es el mismo Este Que se tuvo en el MSI Es en Islandia Y ha empezado Este martes 5 de octubre Hemos empezado También Este En horario En horario En horario Súper 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 Tempranos Y han estado Jugando ya 22 equipos Este Por motivos De COVID Todavía Este Se está Se está jugando Sin público Se está jugando A puertas cerradas En el estadio En el estadio Pucha Pucha El nombre Es súper Difícil Ya es La hogar Dash No sé qué más Es súper difícil Este Pero si bien es cierto Algo que Ahora Este He podido notar Es que O sea No Sin ánimos De que Mis amigos Oteros Y la galera Se molesten Porque hay Para todos Aquí Este Sí O sea Se puede reconocer De gotas Un juego Superior En cuanto a Mecánicas Sin embargo Este Ahora que he visto Estas dos Producciones De estos Eventos Me sentí Una Color infinita Por Valf O sea Cuando me senté Y vi Dije Este es El stream Oficial De la Internacional Me queda así Como que No puede ser Este no puede ser Estaba ahí Consultando a mis amigos Oteros Y todos me pasaban El mismo Entonces siento Que el nivel De producción Que Valf Le mete Aunque Aunque estaba Averiguando Esto leyendo Dicen que Valf Lo está tercerizando Igual Me parece Que Que no es Este El que se merece De Internacional ¿No? Este Incluso por ejemplo La producción Que hace LLA Del mundial Siendo una liga Inferior Por así decir Las no Una de las ligas Más fuertes Como la LCK La LCS Y otras Este Tiene un nivel De producción Mucho mayor Entonces me apena Un poco Por ese lado De que Valf Este no le dé Más cariño A Nota Siendo tal vez Este juego Que le da Tanto dinero ¿No? Pero Y bueno De alguna manera Es uno de sus juegos Insignias Pero Pero bueno Este ¿Qué más le puedo decir? Este un poco apenada Porque siento que También por otro lado Infinity Que eran nuestros representantes En el grupo Que les había tocado Tenía muchas posibilidades De poder clasificar Porque Le había tocado Contra Oceanía Que no es Este No es Una liga muy fuerte Al igual que le tocó También Enfrentarse a nuestros hermanos Brasileros Que tampoco es otra liga muy fuerte Sin embargo No No supieron Sacarle el juego a esto Tuvieron partidas Que se iniciaron muy bien Pero no pudieron cerrarlas Y al fin y al cabo Si es que tú no cierras la partida No tienes el juego ¿No? Entonces Lamentablemente Nos quedamos fuera Pero igual Seguir bancando A todo el equipo Seguir bancando A toda la gente Muy agradecida Porque nos han representado Y nada Estoy muy feliz Estoy emocionada Yo igual sigo viendo Porque a mí me encanta Este Ver Solamente que ahora estoy De International Se va a pausa Voy LOL Termina Se va a pausa Y esta maratón Está súper interesante De las mañanas Así que bueno El próximo año Pero Pero Bastante Bastante decepción Creo que para el equipo De Latinoamérica Ya Desde la eliminación De este Justo Hoy jueves Tenían que ganarle El equipo Más fuerte Del Del grupo Y era ya muy difícil Que puedan seguir Lastimosamente Hemos visto Un retroceso Como región Es algo Que no se puede negar Y que Se evidencia más Viendo a otras regiones Por ejemplo El equipo de Oceanía Que ha tenido victorias Y que Por lo menos Hasta grabación De este jueves Aún sigue en competencia Pero uno de los más Uno de los Uno de las regiones Que más ha sobresalido Es este Japón Que No había llegado En ninguna ocasión A A A la fase De grupos Y ha clasificado Primero En esta versión Así que es Muy doloroso Ver como las demás regiones Están creciendo Y no creciendo Con resultados Que al final Siguen siendo Ver hasta que punto Clasifican en MSI Y en el Worlds Y no estamos Lográndolo como región Culpables Ahorita Buscar culpables Está de más Hay que buscar soluciones Porque si no Esto se va a repetir Todos los años Infinity ya es un equipo Que ya ha ido En una ocasión Al Mundial En la del 2018 Tuvo una mejor participación Que la de ahora Así que Hay que ver Cómo mejoramos Todo este tema Más allá de que Seamos o no Críticos Este Se busca que La región Siga sobresaliendo Y más que nada Porque también Infinity Tiene un jugador Peorano que es Solid Snake Así que Duele Duele ver Eso Duele sobre todo No irse Teniendo partidas Que se pudieran Haber ganado De verdad Como te dije No es un grupo No le ha tocado Un grupo muy difícil Seguro también Y bueno Todos ya sabemos Que es un shooter Masivo Por así decirlo De Dice y de EA Que está centrado En esta experiencia Multijugador Y que bueno Ya sabemos todos Que va a llegar Oficialmente El 19 de noviembre Y bueno Ha sufrido retrasos Ha sufrido todo eso Pero ya Se puede disfrutar La beta abierta Para las personas Que se han registrado Previamente O los que son Suscriptores de EA Play Pero para las personas Que no El día 8 de octubre Ya lo van a poder Estar jugando Así que Falta poco amigos Pueden probarlo Pero esta beta Va a salir en PC En Xbox En Xbox En Playstation 5 Así que Pueden probarla Yo la verdad No me he registrado Así que voy a tener Que esperar Hasta mañana Pero de hecho Por ahí Le quiero meter Estoy emocionada La verdad Por lo que va a ser Mejor porque Porque hay muchos juegos Ahorita Mejor que más tiempo Sí Mejor que nos dé Un poquito de tiempo Pero yo sí estoy emocionada Particularmente Con este shooter Aunque Ya saben El pequeño problema Que tengo con los shooters Me mareo Pero sí La experiencia que tengo De combate el Filona Fue genial El modo de historia Me encantó La verdad Y eso De que de verdad Parece toda una guerra Y es súper inmersivo Las barracas Me encanta Así que Espero de verdad Con muchas ansias Poder jugar Este Esta beta Y fácil En el siguiente episodio Pero ahí más Les voy a estar comentando También Qué nos pareció Y bueno Va a estar súper chévere Vas a poder ver Un Ray Tracy No sé Siento que Nos va a volar Así que este va a ser El siguiente paso Que vamos a tener Y ya Básicamente eso Nada más Mañana El 8 de diciembre El 8 de octubre Va a estar disponible Así que eso Y bueno Acá Algo que quería comentar Es que de verdad Esta beta A dife O sea EA Play A dife Electronic Arts A diferencia Este De De los desarrolladores De eFootball Este Si se tomaron un tiempo Para Para lanzar Esta beta Al público No para que tuvieran Una Una mejor O sea Un mejor resultado Para que tuvieran Un mejor producto Y es por eso Que O sea Han salido Ya a comentar De que esta beta Ya tenía unos meses Y que la han estado Puliendo Y la han estado Mejorando Para que La representación De este juego Para que las personas Puedan disfrutarlo mejor Y tener una primera Gran experiencia Así que dicen Que le han estado Metiendo un montón De cambios diarios Y mejoras así Por todo el tiempo Porque al inicio Dicen que tenían Problemas con Emparejamiento Tenían También Algunos Bus visuales Pero dicen Que esto de acá Ya se corregió Hasta el día de hoy Y es por eso Que finalmente Ya salió la beta Así que Esperemos ver Este De verdad El trabajo Que se ha hecho En estos meses Desde que salió la beta Y todo esto de acá Para tratar De encontrarnos Los menores errores Posibles Y tener una gran experiencia Para estar Muchos más felices En noviembre Cuando ya tengamos El juego Así que Esa era mi segunda noticia Gracias por las noticias Fer ¿Cuáles son tus noticias De esta semana? Sí Bueno Primero Empezamos con Playstation Porque Saben que Bueno Es lo más importante La semana pasada La semana pasada Fue ¿no? Este Playstation Anunció La compra ya Oficialmente Ya de Blue Point Esta desarrolladora Que Bueno Se estaba dedicando Más que nada Al tema De portear O sea De hacer remakes Y remasters De juegos antiguos Ya tiene una relación Bastante amplia Y bueno No exclusivo Con Playstation Pero Si había hecho Bastantes títulos Portear Títulos Antiguos De Playstation Y llaman A las generaciones Más actuales Uno de sus primeros Trabajos Fue Uno de sus trabajos Últimos Perdón Fue el de Demon's Souls El remake De Demon's Souls La generación La generación pasada Hizo también Un genial trabajo Con el Remake Slash Remaster Aunque es remake Prácticamente O sea No tiene remaster De Shadow De Colossus Que salió también Genial Así que Tienen un Pedigree Bastante Aceptable Y En cuestión A Traer A la actualidad Juegos antiguos ¿No? Este Pero Esta compra No es para que Solamente el estudio Se dedique a hacer Este Ports Y Remaster Sino que Han informado De que uno de sus primeros Trabajos Ya como 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 Desarrolladora Exclusiva De Playstation Va a ser Este Lanzar un exclusivo ¿No? Así que vamos a ver De qué será De El género En verdad me intriga Bastante Porque No 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 tengo Muchas Este Referencias Acerca de De Bluepoint Haciendo Este Producciones Independ O sea Propias Perdón No más que Independientes Este Así que Bueno Es una Una noticia Llamativa Pero Más que nada También Este Sumarlo al hecho De que Tanto Playstation Como Xbox Ya están en una Campaña Abierta De De Comprando Este Estudios O sea Prácticamente Este Hay Varias Este Cada uno Tiene sus Primas Compañías Y Y Hay rumores De que Ya se vienen Más O sea Recientemente También Dijeron Que Este Este Que Xbox También está Por Por estudiando La compra De De La desarrolladora De Just No me acuerdo De su nombre Avalanche Creo que es el nombre Así que No era De Square Enies O al menos Ellos Hacían Bastante Ellos Promocionaban Su Claro O sea Square Enies Las publica Pero Que De ahí Este Xbox Saque la billetera Y los adquiera Para tener Unas cuantas Exclusivas Y Interesante Pero bueno Si De hecho Como le dije Es una Tendencia Últimamente O sea Tanto Microsoft Como Playstation Están sumando Estudios Así que Vamos a ver A donde llega Esto El problema Para los Jugadores Va a ser Que ya Muy buenos Lanzamientos Van a ser Exclusividades Y que nos van a obligar A comprar A tener ambas consolas Bueno En todo caso Una PC competente Que las corra En todo caso Para el tema De De las De Microsoft Y un Xbox Game Pass Ultimate Con todo Con todo Golazo Bueno Esa es la noticia En verdad Vamos a esperar A ver Que nos trae Bluepoint En cuestión A su Nueva IP Que va a ser Propio Y la siguiente Noticia Es una Calientita De hoy día Que se estrenó Por fin El trailer De Resident Evil Welcome to Raccoon City Que es La película El reboot Cinematográfico De la saga Después de las De las Ocho Ocho creo O siete películas De Emilia Jovovich Así que esta es la nueva Película La nueva Incursión de Hollywood En En la saga Resident Evil Vamos a ver Cómo está El avance Ha sido No sé O sea Obviamente La producción Se nota que es Mucho Mucho menos Presupuesto Que Que las de Emilia Jovovich O sea Si lo ven Cuando lo vean Si es que no lo han visto ya Es este Tienen O sea Cuando yo lo vi Pensé que era un fan made No sé Un video De fanáticos Y mi primera cosa Que pensé es ¿No se supone que esta Era una serie de Netflix? Porque parece una serie de Netflix ¿No? Parece el presupuesto De una serie de Netflix No parece una película Y todavía sale Al comienzo del trailer Exclusivo Para Para cines Estoy como En serio Vas a ser exclusivo Para cines Para esto Bueno Yo tampoco me la creí La verdad Si Si Este Pero dentro de todo O sea Bueno El presupuesto La producción Puede ser Menor Obviamente Pero O sea Me llama la atención El hecho de que Hay bastantes referencias A las películas O sea Bueno A las dos primeras A las dos primeras A las dos películas Tanto en Resident Evil 1 Como el 2 O sea Hay bastantes guiños A este El Iker Bueno Si se han tomado licencias Porque ese Iker No se parece en nada Al original Pero bueno Ya son licencias De 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 los directores O productores De la adaptación Pero si hay escenas míticas ¿No? Como la primera vez Que te encuentras al zombie Esa en Resident Evil 1 Donde estás Está cercano Y el zombie Voltea su cara Esa escena está calcada Prácticamente Estuviera mejor hecho Porque parece que Tiene una máscara Sí ¿No? Este Bueno También está Este Cuando El camión ¿No? El camionero Está Este Contagiado Y se va estrellando Contra el muro Tienes a Virgen también Tienes también ahí A Claire Y A Claire Viendo Itchy Tasty Que No sale así Pero Sale Sí Así que Hay varios Varios guiños A las películas Así que Por ahí O sea Puede ser que haya Un mayor respeto A la saga Original No va a ser Pues así Un Un despropósito Como la de Miriam Jovic Que Que ni siquiera Entre Entre ellas O sea Entre las secuelas De esas películas Había coherencia Porque ya Cambiaron totalmente El lore Sobre el final Hicieron cualquier cosa Pero bueno Vamos a ver El estreno Es el Veintitantos De noviembre Veinticuatro de noviembre Veinticuatro de noviembre Llega sala De cine Así que Vamos a ver Cuando llegar acá No sé Seguramente Terminará Eventualmente En alguna Plataforma De streaming Pero ya Tiratería No, no No, nada Nada Yo la veré Hasta que se estrene Físico Dividí físico Hasta que saben Canal 5 A las 11 de la noche Hasta que saben ¿Cómo se llama Cine millonaria Cine millonaria Cine millonaria Exacto Y la última Bueno ya Cerramos con eso Y la última noticia Que también es de hoy día Es este Hablando un poco De De Volviendo al tema De FIFA Es el tema Este Que Se está rumoreando Que Electronic Arts Está planteándose Cambiar el nombre De FIFA O sea Que ya Cambiar el nombre De la saga Ahora no sé Si eso Venga Acompañado Con un cambio Del modelo De negocio O sea Que también Quiere incursionar En lo free to play No creo Y espero Que no sea No sea así Este Pero Pero sí Ya ahí está Es este Esa 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 información Así que vamos a ver Pues no El No No hay Noticias acerca De cómo Cuál sería el nombre O hacia dónde Quieren apuntar Tal vez tenga Que ver un tema Con el tema Algo que ver Con el tema De la licencia Tal vez Este Obviamente Pues FIFA Se llama FIFA Porque obviamente Hay una alianza Con el ente Rector del fútbol mundial Pero no se sabe Hasta qué punto Puede ser que ya Haya una renegociación De por medio O la FIFA Pida más Por tener Porque tengan El nombre De la franquicia No sé Así que vamos a ver A dónde va esto Sería En verdad triste O sea Para los que Seguimos El El fútbol O esta guerra De licencias Desde hace Tantos años Y ver que Pues ya La guerra Entre FIFA y PES Ha terminado Ya este año Por el tema De que Fútbol salió Y ahora que vengan Esto es otro golpe Más Pues a la nostalgia Per Y ahora ¿Qué team eres tú? Obviamente Antes de que Seguimos Fútbol PES Bueno Yo he jugado Ambos O sea Yo tengo amigos Que juegan FIFA Y amigos que juegan PES Y siempre me dividí Entre ambos O sea Pero yo O sea Mi bobo Mi corazoncito Siempre ha sido Más acerca de PES Por el tema De que Yo empecé Jugando Juegos de fútbol Con la saga ¿No? Desde International Super Laser Soccer De Super Nintendo Este Hasta el El mítico Winning Eleven 3 Que era este juego Que 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 luego acá En Perú Hubo un port Con los equipos Peruanos Este Que era Este Fútbol peruano 99 Creo que Me pregunto si habrá Un emulador De ese juego Debe haber Debe haber Definitivamente Ahora ha sido Con reservado Para jugarlo Para jugarlo ¿Vas a jugar el emulador? Bueno Este Tendría que hacerlo Porque no es la única manera De jugarlo Porque Ese juego Fue hecho Por No puedes quemar En un CD Y correr En tu Playstation Chip De hecho Eso es lo Lo venden Pues en En Pruebes Azul En Pruebes Rosadas Aún te venden Encontrar Alguien que te vende Debe haber Debe haber En las tiendas Tiendas retro Si era uno De los más vendidos Por acá Por eso era muy conocido Debe haber En polvos Debe haber No y de hecho La comunidad De los que Editan El juego Incluso hasta ahora O sea Uno de los juegos Más Queridos por la comunidad Es P6 Y hasta ahora Ese P6 Lo actualizan O sea Tú Lo encuentras Yo encuentro En redes sociales Que ya están ahí Actualizándola Con los nuevos equipos Con Cristiano Ronaldo De vuelta En el Manch O sea En verdad Como El propio PES Te permite Modificar Prácticamente todo O sea Actualizas Pues un juego Querido Y ya Lo No lo mantienes Vigente Y de hecho Ese juego Pues no tenía Online en ese momento Pero ahora Hay pues tantas herramientas Para poder Tener O sea Como Parsec Por ejemplo Jugarte Tu partido Con tus amigos Como si estuvieras En casa ¿Ya probaste Parsec? No, no, no Yo no Es que yo no juego en PC Pues así que yo Yo soy Consolas only Aquí Kloch me enseñó A usar el gran Parsec Y también he estado usando Aparte de Parsec He estado probando La versión de Steam De Parsec Y me está ocurriendo Mejor que me hice Parsec ¿Te acuerdas Ese problema Que teníamos contigo Que tenías que Meterte un VPN Y toda la cosa Esa es una cosa No existe en este O sea Que Si Si he jugado Con el remote plate Para jugar Overcooked Y pelear Hay que probar El Nickelodeon Aquí Vamos a hacerlo Claro que si Listo Fer Gracias por las noticias Kloch Para cerrar ¿Cuáles son tus noticias De la semana? Uy me olvidé No mentira Está bien Tenemos dos noticias Noticia Grande Y noticia más grande Tenemos primero La noticia De por fin El último personaje De Smash Que fue anunciado Hace unos días Que lo más gracioso Es que yo ni siquiera Vi el trailer Hasta por ahí De la noche Porque Como yo Trabajo tarde Y me defierto tarde Cuando ya Ya me despertó Ya había anunciado todo Ya todo el mundo Había hecho su cosa Todo el mundo Ya había como 20 videos Reacciones en Youtube Ahorita Y dije Bueno pues Pero bueno Entonces el personaje Anunciado fue por fin Sora De Kingdom Hearts Un personaje que también Está en la lista De los Que estaban Planos para Smash Pero nunca sabíamos Si iban a lograrlo Lo mismo con Xenover Chronicles Sora también fue Uno de los ganadores De la ¿Cómo sería? Del Del famoso Poll De la famosa encuesta De Smash Brothers Para Wii U 3DS Que también Fue Donde salió El nombre Bayonetta Para el próximo DLC Ese fue El momento Donde Bayonetta Fue elegida Para Smash La presentación Sakurai Estaba muy feliz Estaba Ya por fin Va a poder dormir El pobre hombre Estaba sonriendo La gente se reía Con sus bromas Estaba muy feliz Hasta luego Idiotas Hasta luego Nerds Me voy de vacaciones Justamente también Fue ese donde salió El meme De que Goku Estaba anunciado Para Smash Porque también Era la gente Que estaba poniendo Sus nombres También ahí Pero Sora fue anunciado El trailer Muy bien hecho Le pusieron mucho Amor al personaje Le dieron como Todos los skins Son su diferentes diseños De todos los juegos Incluso le dieron Su disfraz De animación clásica De Disney Como su último recolor Que es No lo esperaba No se ve muy bien Su gameplay Se ve muy parecido Como se juega En el juego Donde Sora Básicamente flota Alrededor de todo Y lo golpea Anunciaron skins Para Los Miss De Doom Que por fin Ya se cumplió También el otro Gran rumor Que iba a hacer Que Doom Era posible Que pudiera haber Llegado a Smash O sea Y llegó Lo único que me hubiera gustado Es que le hubieran puesto Una canción Porque han puesto Skins De Miss Con canción O sea Que le hubieran puesto Una canción Lo gracioso Es que obviamente No pueden decir Que era de Doom Le pusieron Doom Slayer ¿Por qué? Porque si le ponen El logo de Doom Tienen que subirle Red Al trailer Y no van a ser Eso es lo que pasa Por eso es que Por eso también También cuando salió El skin De De Altair Tampoco no pusieron No pusieron Asus Creed 2 Pusieron Altair Pero A ver De ahí A Unas últimas Fue un último trailer Bien emotivo Honestamente Yo ya sabía Que no había sido Pero aún así Lo vi después En la noche Y aún así Medio escalofríos Ver a Azora Volando alrededor De todo el elenco Es más Fue un gran final Para la serie Lo único problema Es que obviamente Nunca arreglaron online Y probablemente Nunca lo hagan Tenemos que esperar A ver Quien es el que toma Ahora Las riendas De la serie Para hacer Un segundo Una segunda Un reboot Completo Del juego Probablemente sea Bandai Naiko Porque ellos también Trabajaron un montón En esta nueva versión Puede ser que ellos Retomen ese Ese proyecto Pero habrá que ver Pues que dice el futuro Definitivamente Habrá más Smash Como que es Es obvio Es obvio Esa serie Es demasiado dinero Como para que Lo dejen ahí Se va a venir Otro Switch Se va a venir Otra consola Va a haber Un reboot Completo de Smash Y Por ahora Lo único que podemos hacer Es poder Disfrutar Sola Cuando salga Disponible Que será Creo que Es solamente Próxima semana Si no me equivoco Creo que es de 15 Y Y el resto Si quieren jugar más Tenemos Otras opciones De ahí Nos movemos A la otra noticia Que es la de Twitch La de Twitch Justamente Creo que fue El día que siguió No Fue el martes Creo Sí Fue noticia Tras noticia Increíble Muy bien Entonces ¿Qué pasó? Lo que pasó Es que de la nada Alguien en 4chan Soltó como 120 Era 120 O 500 Gigabytes De Twitch En general Y lo que era No solamente Los archivos Base De la página web Era también Un montón De información Dentro De De las De De los pagos Que se le hicieron A los streamers A través de Twitch Y esto Y obviamente Una parte peligrosa Era de que se sueltó La web completa El código De la web Pero eso no es peligroso Para nosotros Es peligroso Para Twitch Porque podría usarse Para poder hacer Un clon de Twitch Y Pero Aún así Aún así Hagas un Un clon de Twitch Es bien difícil Porque El hosting Es el problema O sea De que Ahí es donde se pone La cosa difícil Pero aún así Como que se pueden dar cuenta Definitivamente Fue un leak Pero bien Pero bien difícil Para que alguien Suelte información Tan fuerte como esa Ha sido alguien De dentro Pero Pucha Ha entrado dentro De la casa Y se robó El router Un extrabajador Molesto Si no Un Un extra Un extra Un Una persona Que limpia Los pisos Dijo A mi no me pagan Que me pagan Los streamers 125 gigas De Del archivo Liqueado Debe ser Uno de los Hackeos Filtraciones Más grandes En una plataforma Como tal Y que haya soltado Así nomás Porque No es como si hubiera Pedido plata Bueno Probablemente Pidió plata Y cuando no le pagaron Lo soltó Pero entonces La segunda parte La segunda parte De esto Que si es lo que Ha tomado Más viada Tenemos Tenemos Bastante Información Acerca de los Pagos que se le hicieron A todos los streamers Bueno No todos Sino los Top 0.1 0.1% De todos Los streamers De Twitch Ya tenemos Un poquito Más De claridad De información Acerca de Cuánto Ganan Y Esto Por lo general No se discute Mucho Porque Obviamente Existe Acá En la sociedad Moderna En la sociedad De trabajo No moderna Existe como que Un poco De vergüenza Acerca de Hablar de Cuánto Ganas Y esto Es no solamente Para la gente Que gana Poco Sino también Para la gente Que gana Grande Para que Hay gente Que gana Grande Y también Streamers Como que Streamers La idea Del streamer Es en muchos Casos Creada Acerca De La De El misticismo De Que el streamer Que estás viendo Es una persona Como tú Pues no Como que Es tu pata Es una persona Que es relacionable A ti Y obviamente Es un poco Difícil de mantenerse Relacionable Cuando estás sacando 800 mil dólares Al mes Pero Y esto ya Veremos como esto Cambia Las actitudes De algunos Streamers O La percepción Que tienen De algunos Streamers Porque Mira Este es el problema El problema Es de que Otra vez El problema De la sociedad Ha hecho De que Muchos de los Empleos Regulares De algunas Personas Han sido Han sido Denigrados Más que nada Por malas pagas Y todo Alrededor Y esto Ha causado De que Obviamente Por ejemplo Digamos Que en los 70 Todos los niños Todos los jóvenes Tenían sueños De ser Seres de rock Seres de rock En nuestros tiempos Ya sería algo Como jugar de fútbol Porque era la gente Más famosa La gente Que todo el mundo Conocía La gente Que veías En televisión Y los veías Atiborrándose De todo el dinero Y tenía toda la fama Y todo el poder Y ahora Básicamente Los streamers Son las Seres de rock De hoy día Del 2021 Es lo que son Es todo lo que Todos los niños Quieren ser Dicen que el 90% 80% De los niños Su sueño Es ser Streamer O crear contenido Y Esto solamente Estos pagos Solamente Ayudan A ver De que De que En realidad Es Una realidad Bastante diferente Pero al mismo tiempo Es una realidad Que solamente Que si Si ves esto Si ves esta lista Te estás viendo Una Una realidad Pero también Estás absolutamente Ignorando El otro lado Muy bien Entonces Comencemos A ver Tenemos Números Números De streamers Conocidos Tenemos SQC De que Increíblemente SQC Ha sobrevivido Overwatch Pero gana Por 752 mil Dólares Al mes Al mes Al menos En su último Pago de septiembre Tenemos Streamers Como Hasanabi Que ganó 210 mil Tenemos Otras personas Como Shroud Que ganan 96 mil Tenemos Movescritical Que gana 117 mil Tenemos Gente como Pokimane Que gana 38 mil Submit 1G Increíblemente Gana 362 mil Al mes Tenemos Otras personas Como El famosísimo Ibai Que saca sus 164 mil Mensuales Tenemos A ver Tenemos Otro NaviTuber Iron Mouse Con 51 mil Mensuales Y estos ya Van bajando Un poquito más Tenemos A ver Jocas Con 16 mil Mensuales Estamos bajando Un poquito más Y Ya llegamos Como que a los 8 mil Como 8 mil Mensuales Están haciendo 8 mil ya En lugares gringos Ya no es tanto Es un Es un Es un pago alto Pero no es No es increíblemente No es rico No es riqueza Pero entonces ¿Qué es lo que sucedió? Sorprenden también Los números De los españoles Que están los más Los más posicionados En Honestamente En habla hispana Sí pero no sabía No Es que aquí es un problema Que no No sabía Qué pensar Porque estoy viendo Los números De Ibai Y también por ejemplo Rubius Y como es que El problema es de que Siempre está el problema De que No sabemos Cuánto genera Habla hispana En comparación a Estados Unidos A Hogares de que sea de inglés Como que obviamente Inglés Debería ser más Pero Algunos de estos Algunas de estas personas Están ganando Alrededor de De eso Están cerca Pero no Están generando tanto Como Como los otros más grandes Como incluso Ibai Que Si te digo la verdad Un Una 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 persona sin dinero No conoce meses Sino más Está por ahí De los De los Ciento Está por ahí Lo tenía Está por ahí 164 mil Mientras que los más grandes Tenemos ahora A los 752 200 210 mil O sea que todavía Hay una diferencia Entre los top Hispanos Versus los top De los top Estados Unidos Todavía hay una diferencia Bastante grande En cuanto a donaciones Todavía Es solamente Donaciones Esto es solamente Lo que tiene que ver Twitch O sea que donaciones Suscripciones Bits Solamente eso es lo que ven No ven No ven Sponsors No ven donaciones Diferentes de Paypal No ven esas cosas Pero Aparte de eso Esto ha generado Una Una Un tipo de mensaje Acerca De los streamers Donde ellos Se tratan De explicar De que Como obviamente Muchas personas Jóvenes Quieren ser streamers Porque Como Como vemos En Sudamérica Los empleos No siempre son los mejores Lo ven como una forma De poder escapar Las Las cadenas De la pobreza Que queríamos Que son de Latinoamérica Esos streamers Están saliendo A decir Que en realidad No deberían Tratar De dejar Sus cosas Por ser streamers Porque Obviamente Están viendo Todo lo que le pagaron Solamente en un mes Que es Probablemente lo que ganaría Una persona Como uno de sus viewers Podría ganar Por lo menos En 20 años En lo que hacen En los que trabajan En lo que sacan En 20 años Ellos lo sacan En un mes Pero Pero el mensaje Quieren decir Que es de que No le pongan Tanta notación A estos números Que el cual Yo te voy a decir Que también Es cierto No le pongas A estos números Porque Porque Estás viendo Lo que estás viendo En este momento Estás viendo Ibai Con 165 mil Dólares Al mensuales Pero estás viendo El 0.1% De streamers En Twitch Estás viendo El tope Del tope De las personas Así Más grandes De De todo el mundo Está El número Es decir De que En Twitch Si tú tienes Al menos Una persona Que te vea Como media En tu streamer Estás Estás Superio al 70% De todos los streamers De Twitch Como que En Twitch Que Llegar A ser Como Ibai Es Casi imposible Sí De hecho Justamente Me parece Algo muy importante Tocar este tema Después de todas Estas filtraciones Y todo lo que Mencionabas Porque es verdad El ser streamer Y ese agarre Contenido Hasta influencer Se ha convertido En algo Súper aspiracional Para muchas personas Y sobre todo A los niños Que están creciendo Con eso Como tú Mencionaste Creo que Cuando nosotros Éramos chivolos Todos querían ser Músicos Querían ser Deportistas Futbolistas Este Por los casos Éxitos que hay Pero Justamente Cuántos No sé Este Cuántos Pablo Guerreros Conoces Cuántas personas Así que han ido Y que les haya ido bien El extranjero Conoces Son poquísimos Ni siquiera hay Este Tantos futbolistas Peruanos Que les haya ido bien El extranjero Y hayan triunfado Este Entonces Lo mismo aplica Para Twitch Como tú dices Estamos viendo El 0.1% Entonces Es importante Que Nunca se vea Esto De creación de contenido Strip Influencer ¿No? Este Incluso O sea Creo que Lo demás Tanto como que Estas carreras Que tal vez Es Darle Achuntarle Y tener un golpe De fuerte De suerte Después de darle Tanta chamba Tanta chamba Tanta chamba Nunca es Es este O sea Es muy importante Que nunca lo tengamos Como nuestro plan A Es siempre importante Que se sea Algo que vaya en paralelo A nuestro plan A O sea Tampoco creo que podría ser Un plan B Pero siempre tenemos Que tener un plan B Como plan B Está bien Exacto O sea Tú tienes que Tú tienes que tener Un plan De cómo hacer Cómo hacer tus ingresos Y tal Y todo tu tiempo libre Todo lo demás Y si puedes un poco más Obviamente O conseguir algo De tu plan A Principal Relacionado a eso Sería ideal Pero nunca Pero nunca puede ser Solo eso Tu plan A O sea Ese es el punto Al que quiero llegar Porque obviamente No todos tenemos Ese golpe de suerte Que a veces nos impulsa Porque tú no sabes También qué es lo que Te puede lanzar a la forma Está como esta señora Que se hizo viral Un día un tiktok Por hacer este pasito Así bien gracioso Y me entiendes La señora No sabía que por hacer Pero es súper gráfico Tu ejemplo La verdad No me voy a decirles Que he bailado Aquí en mi silla Pero o sea Hay no sé Tantas cosas Que se hacen virales Y que a veces Desde que una cosita Se hace viral Se hace famoso Y puede que sea De verdad Un golpe de suerte A partir de ese momento Esta persona se despede Como puede que no Así que Creo que es importante Siempre tener metas Tener sueños Este Con los dos pies en la tierra Y lo más importante Es pensar Cuál es el camino Que tengo que seguir Y qué tengo que hacer Para lograrlo No solamente Depende de mí Depende de algo más Hay un tercer factor Entonces sobre todo eso Sobre todo eso Y eso aplica Para cualquier cosa Incluso Si planes Comprarte una casa Un carro para lo que sea Obviamente son cosas Mucho más logrables Ver Ver el trayecto Y qué es lo que tienes que hacer Porque decir Quiero hacer algo Y también no hacer nada Es otra cosa Mira iba a decir Justamente A lo que tú estás diciendo Mirenlo de esta forma Mira de esta forma Cuánto tiempo Incluso Incluso antes De que De que Ibai se volviera famoso Cuánto tiempo más Le tomó Llegar ahí Cuántos años Estaba streameando Para por fin decir Que está cobrando 164 mil dólares Al año Pero aún así Mira así Bastante tiempo Algo que tienen que Darse cuenta Es de que En todo ese tiempo Que le está tomando Pues les va a tomar A ustedes Para poder cobrar Algo De Twitch O cualquier otra plataforma Todo ese tiempo Todas esas horas Que van a estar gastando Es básicamente Trabajo Que es ando gratis Es trabajo Sin paga Que Obviamente Trabajo sin Imagínense Trabajar 8 horas En un streaming De que no te den Ni un sol Y eso Lo vas a llevar Años De años De años Hasta que por fin Empiece a agarrar Viada Y va a ser muy poca Va a ser muy poca Va a ser muy difícil Va a tomar mucho tiempo Y eso es lo que en realidad Es la parte difícil De ser streamer Uno diría Uno cuando ve streaming Dije Ah eso lo ves fácil Solamente te pones A meter una cámara Y juegas algo Lo difícil No es eso Lo difícil Es Los años Que tuviste que dar Probablemente décadas Para algunas personas Para que así Por fin Llegues al punto Donde tengas solamente Gente que te vea Eso es trabajo duro Es trabajo constante Y trabajo no remunerado Que es un problema Muy grande Que tiene que ser Que tiene En ser streamer Porque Tú siempre Te la estabas jugando Así Sin ningún Tipo de seguro Y eso En cualquier industria Es muy Pero muy Muy difícil La única razón Por la que pueden Es que todo el mundo Quiere ser streamer Y todo el mundo Está peleándose Todo el mundo Está dando Su trabajo gratis A Twitch En este momento Para Por la posibilidad De que algún día Puedan ganar dinero O sea De que Tienes que considerarlo De una forma De Incluso aún así Tú dime Digas De que Quieres ser Streamer Quieres ser Creado de contenido Me encanta Hacer videos Me encanta Hacer esto Y me encanta Comenzar con gente Aún así Tú me digas eso Tienes que considerar La forma De que Tienes que encontrar Alguna manera De poder Sobrevivir Lo suficiente Tiempo Hasta que por fin Logres Ser famoso Y eso Como dije Puede tomar De meses A años A décadas Dependiendo de que persona seas Esto es cierto Porque para ir finalizando También por ejemplo Los dos Nombres en español Que salen en el listado Que son Auronplay Y Aby Tienen una carrera Que por ejemplo Auronplay Era youtuber O sea No es que se haya hecho Pero ya vino Con un legado Muy fuerte De seguidores Desde youtube A twitch Para streamear Diariamente Y ya había Un gran número De personas Que querían verlo A él Como tal Auronplay Ya forjado En youtube O sea Primero tuvo que hacerse Un nombre En otra plataforma Para venir a hacerse Un nombre Ahora en un nuevo formato Incluso fue para él Difícil Si ya para él Fue difícil Convertirse En uno de los más Seguidos en youtube Imagínense Que también Fue difícil Para él Hacerlo en twitch Y por el lado de Ibai Él era Era caster Narraba partida De League of Legends Y era muy bueno Pero él recién Logra la masividad Con Casteando Así Este Mundiales Bien atípicos Como un mundial De canicas Un mundial De cachetadas O sea Imagínense A pesar de todo El talento que tuvo Tuvo que tener Un poquito de suerte Y un poco Y encontrar Un momento adecuado Para hacerlo Claro Y además El hecho De que también Para llegar a Riot Y hacer caster O sea También fue otro Paso que también Le tomó tiempo Porque tampoco Es que Un día para otro Alguien Un Riot Atrasal Le diga Oye tú El pan de la esquina Ven Vas a caster O sea También es otra cosa Entonces Más que nada Todo lo que dicen Los chicos Es eso Paciencia Buen humor Y si te gusta Hazlo Pero siempre Más que nada Pienso que No es el hecho De hacerlo Tanto por el dinero Sino más que nada Por el hecho De que te gusta Y te apasiona Y eso es lo principal Porque así la vas a pasar mejor Y eso es lo principal Como para cerrar Este episodio de podcast Con un buen mensaje Háganlo por diversión No lo hagan por el dinero Porque si lo van a hacer Por el dinero Se van a frustrar Van a ver Que su sacrificio No va a tener recompensa De manera inicial Y van a dejarlo Muy rápidamente Así que Considérenlo Siempre tenganlo Como una opción B Es muy divertido Acá Cloch Eiffel Lo hacen Streamean Comparten Sus juegos Pero ya desde la experiencia También les cuentan Que es muy muy complicado Dedicarse a esto Así que Siempre es bueno Tener Otros planes También Que puedan Que puedan hacerlo De manera conjunta Pues no Estudiar Trabajar Y hacer tu streaming Cuando puedas De manera Quizás constante También para ganar Tus simpatizantes Tus seguidores Y poder seguir En este rubro Muchos Yo iba a decir Que Antes de eso Iba a decir De que De que justamente Ya para Para ser realistas Yo De lo que he ganado En Twitch Solamente De todo lo que he streamado He llegado a ganar Solamente un cheque Que son 100 dólares Y de YouTube He llegado a ganar Como que 3 cheques Creo Que son Ya sería 300 dólares O sea que De todos los años De todos los años De todo el trabajo Que he hecho Solamente he sacado 400 dólares Y eso Absolutamente No te da Ni siquiera Para vivir un mes O sea De que Siempre Tienes que pensarlo A la larga Ser streamer No es Una carrera Bueno Lo digo De carrera De correr No es una carrera Es una Maratón Necesitas Necesitas Saber Cómo Avanzar A una velocidad Factible Para que así Puedes llegar al final Incluso yo Pues incluso yo Aún estoy En modo de Cambio de carrera Estoy Volviendo a estudiar otra vez O sea que Así se imaginan De que es difícil Ser streamer Es Un segundo paso Exactamente Muchas gracias Por las noticias Y muchas gracias A ustedes Muchachos Por acompañarnos En este episodio Largo y extenso En que siempre Podemos conversar Sobre las noticias Que más nos gustan De la industria Que tanto Nos apasiona Que son Los videojuegos Gente Despídense Uno por uno Por favor Voy a comenzar Con Eiffel Por favor Despídete De todas las personas Que nos están escuchando Muchas gracias Chicos Por llegar a esta parte Del podcast Y si lo han adelantado Por parte de Sajaja Van a ver Luz verde Vamos a jugar Con ustedes Espero que le hayan Pasado bien Me encanta De verdad Volveré a estar Con ustedes Voy a estar Por aquí Ya más seguido Este Ya les contaré Como ven mis aventuras En el Dota Este Yo soy Eiffel O Munfi Síganme en redes sociales Como Bot Munfi O sea Bot de Bot Así tal cual Ese Bot de los juegos Así Bot Munfi Y ya Nada más Chao Gracias Eiffel Fer Nada Gracias a los que nos Escuchan hasta ahora En verdad ha sido Este Poco más de Casi dos horas Hablando En verdad De lo que hemos estado Jugando Lo que hemos estado Haciendo Este Las noticias Así que Bastante Hemos compartido Bastante En verdad Eiffel Un gusto Que vuelvas Después de Varios programas Así que Vamos a tener Acá Sí En verdad Mucho Mucho Y nada En mi caso Si quieren leer mis notas Solo si quieren Entran a la web De rpp rpp.p Y se dan Y se dan En la sección Blogs Ahí encuentran Más consolas Y no directamente En facebook Y twitter Como más consolas Ahí Como ya les comenté Durante el podcast También análisis De Kina También comenté El DLC De True Colors Y la próxima semana Ya vienen Más análisis Tengo FIFA 22 En playstation 4 Les diré Si vale la pena O no Si es que todo Está en play 5 Y play 4 Ya fue Ahí se integran En mi próximo análisis Este Y bueno Para Personalmente Si me quieren comunicar También Arroba Fchukiyanki En twitter Ahí me pueden Hacer preguntas Y demás Estoy ahí Presto para Comunicarme con todos Cuídense muchos Hasta la próxima No se olviden De que también Estremeos Si tienen alguna Pregunta Acerca del Nickelodeon All Star Brawl Voy a estarlo jugando Ahora que Ha salido Por fin Tengo una versión De Smash Que se puede jugar Bien online Definitivamente Vamos a hacer Nuestras peleas Todas las Feintas de semana Para poder divertirnos Pero aparte Estaré probando Todos los juegos Cuando sea posible En mi canal De twitch.tv Slashclock00 O también En mi canal De youtube Slash Lagmalina Muy bien Gente Nos vemos Nos vemos La próxima Perfecto Gente Ya saben Pueden escucharnos En rpbplayer Y en spotify Estamos escuchando La próxima semana Chau 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 Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamer Podcast Los